La información compartida en este programa es con fines de entretenimiento. Los hechos y actos narrados expuestos por nuestro entrevistado no necesariamente reflejan nuestro punto de vista, por lo que declinamos a cualquier responsabilidad sobre interpretación individual hecha por los espectadores respecto al contenido de este programa. La Bravata presenta En la Bravata, en la Bravata, un programa muy a todo dar con entrevistas de tus artistas, favoritos o artistas del verbo artar. En la Bravata, en la Bravata, para variar algo distinto y mejor y lo conduce muy a su modo ese compadre David Montemayor. Queremos agradecerle a nuestro patrocinador oficial, Bajosextos M3. Teléfonos de contacto en Estados Unidos y México. Oye, ¿conoces a Chris y me he vencido? Ah, ¿cómo no? Tú le comp... Él te compró la cordón de Ramón Ayala, ¿no? Sí, mano. La tricolor. Sí, sí es. Oye, ¿por qué la vendiste, compadre? Es una joya esa. Pues como que nunca he sido apegado a las cosas, bro, fíjate. Pero es una cordón de Ramón Ayala, ¿eh? Sí, 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 pero... ¿Sabes el impacto que implica eso para el mundo de los coleccionistas? Llámese gente que es fan de Ramón Ayala, que daría lo que fuera por tener una cordón original. Oye, sí, pero... ¿No te valió? O sea, no soy muy apegado a las cosas y ahora menos. Ahora menos. Sí. Ya lo material va y viene. Sí, la verdad, sí, bro. Exactamente. Este, qué fregón que tienes ese pensamiento. Yo soy complicado para vender una cosa. Por ejemplo, cuando ves aquí un... Vamos a esto de estos que he vendido varios así antiguos. Sí. Le pienso un chorro para venderlos porque yo tengo el sueño o la meta de tener un museo de música norteña. ¡Órale! Y eso implica tener instrumentos, acordeones, discos, fotografías. Entonces cuando digo, este bajo gesto no lo quiero vender, compadre, porque es muy antiguo y pues a veces me hago un esfuerzo por no venderlo y tratar de quedarme con lo que sí vale la pena quedarse. Pero en este caso, una cordón de Ramón Ayala. Oh, no está bien, pero está bien que se quedó con un buen amigo, bro. ¿Con Cris? Sí. Sí, pues la voz gemela de Ramón Ayala, dicen por ahí. Oye, sí, ¿verdad? Voz e imagen, ¿verdad? Dicen. Voz e imagen de Ramón Ayala. Voz e imagen. ¡Órale! Te digo esto porque un chiste local, compadre, Heriberto, pasó. Yo llevé a Cris a un evento mío de un cliente, de fara-fara, tú sabes, porque yo también fara-fareo. Sí. Y el cliente era un primo mío y le dije a mi primo, oye, primo, este compadre es la voz gemela de Ramón Ayala. ¡Órale! Y me dice, ¿a poco sí? Y le digo, sí, era cantar, cantar la de señor Dios. ¡Buenos días! Sí, sí, sí. Como Marichalar. ¡Órale! Señor Dios. Y dice mi primo, ¡oh, sí es cierto! Es la voz gemela de Ramón Ayala. No, no, sí, sí, sí canta bien y se parece, ¿verdad? Pero aquí lo chusco, compadre, es que mucha gente piensa que Ramón Ayala es la voz grave. Entiendo, entiendo ese punto. Y eso es lo, digamos que lo cómico y a la vez, bueno, la ignorancia de la gente. Bueno, pues es que, sin mala leche, pero se ha manejado siempre ese concepto de, pues es que es Ramón Ayala, de la música de Ramón Ayala y Ramón Ayala, pero casi no se le dio promoción a los vocalistas o cantantes y han cambiado muchos cantantes. Sí, pero fíjate que como quiera, digo, detrás de cada gran proyecto, el cerebro principal tiene que ver mucho, ¿verdad? Pero, pues es una mancuerna, no es, son elementos que conjugados hacen una fórmula y da resultados, brother. Así es. O sea, digo, es como la comida, ¿verdad? O sea, los platillos los cocinan con todos los ingredientes y los saboreas juntos. Entonces, eso es lo que da resultado o no, ¿verdad? Ya después, pues pueden ir cambiando y variantes y quizás ya no será lo mismo, quizás guste más o no, pero, pero yo creo que las, las fórmulas, este, son las que, las que, las que funcionan. Así es, las mancuernas y todo eso que comentas. Y también lo curioso, compadre, es que tú estás con el tema, pues Señor Dios, es la única canción de que canta Ramón Ayala en primera voz. Ah, sí, bro. Y él la canta, la canta aguda. Tienes razón, ¿verdad? Señor Dios. Tienes razón, Manu. Y este compa la cantada como Eliseo, que te hace una idea. Pero, pero fíjate, o sea, me estás comentando a mí y yo, no sé si, tal vez porque estoy, no estoy tan concentrado en lo que me estás diciendo, no lo capté a la primera, pero imagínate la gente. Sí, sí. ¿Verdad? Menos. Menos. Y de hecho subí un TikTok con esa misma escena o recreación y todos, pendientes, Ramón Ayala es segunda voz y esa es la voz de Eliseo y obviamente yo sabía, yo sabía, o sea, como, si yo me dedico a la historia, como uno va a saber que Ramón Ayala es. Y bueno, es un, como digamos, un humor negro, por así decirlo, ese comentario que te quiero hacer. Bueno, Heriberto Eguía. Heriberto Eguía. Eguía o Eguía o cómo se dice? Eguía. Eguía. Como si fueras a decir guía, pero con una E antes. Eguía. Así es. Eguía, ¿qué más? Gámez. ¿Tiene segundo nombre? No, 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 nada más Heriberto. Heriberto Eguía Gámez, ¿es nacido en qué ciudad? Aquí en Monterrey, del mero Monterrey. Es del Regio Montano. Así es, bro. ¿Tu papá cómo se llama? Juan Eguía. Juan Eguía. Solís. Solís, ¿y tu madre? Este Irene Gámez Hurtado. ¿Están en vida? Gracias a Dios todavía los tengo vivos, a mis padres. Perfecto. ¿Tus padres también son de Monterrey? Mi papá, sí, mi mamá no. Mi mamá es originaria del estado de San Luis, pero mi papá sí es originario aquí de Monterrey. ¿Y tus abuelos por parte de tu papá? Fíjate que lo que yo cebro es que mi abuelo, yo no lo alcancé a conocer a él, pero de él heredé el gusto por la música, porque él era músico. Mi abuelo era originario de Matehuala, de San Luis Potosí, y lo que tengo entendido es que tocaba instrumentos, él tocaba en un mariachi. Entonces, allá aprendió las primeras notas, después el maestro que tenía ya no le pudo enseñar más y se vino acá a Monterrey a aprender. Entonces, creo que tocaba violín, viguela, guitarra, lo que es instrumentos de cuerda del mariachi. Oye, lo que es de cada quien, pero en Matehuala ha habido muy buenos músicos. Cómo no, sí. He mencionado aquí varios y han venido algunos y me quedo impactado que ahí también hay muy buena música norteña, muy bien hecha. Sí, sí, cómo no, hay bastantes músicos, sí. Lo que es San Luis y Matehuala, todos esos rumbos de ese estado, sí hay buenos músicos. Sí, cómo no, no, pues en todo México, ¿verdad? Pero, digo, sí, en esa parte del país hay muchos acordeonistas buenos, saxofonistas, ¿verdad? Te puedo dar un ejemplo, por ejemplo, este, Nonolvera es de Matehuala, creo que sí, de allá de San Luis. Órale. Y más que aquí han venido, este, también creo que Poncho, Poncho López, el ladrillo, no me acuerdo bien, pero sí hay buenos músicos. Inclusive han mencionado nombres de grupos allá de Matehuala, muy buenos, de la época norteña. Uno que ya falleció, Conchito Correa, un bajista que estuvo con Fidenzo Ayala. Órale. Él también era de Matehuala, de San Luis Potosí. Sí, así es, y no, pues aquí hay muchas personas que son originarios de por aquellos rumbos y se vinieron a hacer vida y aquí ya hicieron su vida, su descendencia. Aparte dicen que Nuevo León era de San Luis. Ah, sí. O sea, sacaron un mapa antiguo ahí en el Facebook que se les estaba más grande. Ah, sí. Qué curioso. Sí. Oye, Heriberto, entonces tu abuelo dice que es músico de mariachis. Sí, él tocaba, él tocaba en un mariachi. De hecho tengo familiares, mano, o sea, tengo familiares, muchos que yo no conozco, este, que son mariachis. Por ahí, de los que yo conozco he escuchado hablar, el mariachi San Luis de Mario Eguía, que, que, que este, pues es uno de los, de los mariachis más reconocidos aquí en Monterrey. Este, son, son familiares míos. Fíjate, pero no tienes con ellos contacto. No, la verdad no, no, la verdad no. Qué curioso que, que tengan familia músico, de la música, ¿no? Sí, bueno, de, de esa, de esa generación, pero fíjate que de mi generación, mis primos, nadie, mano. Nadie agarró. Nadie, nadie, pero, pero ahí sí, ¿verdad? Pero de mi generación, no, entonces, este, pues no sé y, y, pues yo toco música norteña, ¿verdad? Pero, pues no empecé así tampoco. Ok, tu padre, ¿a qué se dedicaba o dedicó? Mi, 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 mi padre todo el tiempo se dedicó al yeso, brother, en la obra. ¿Yesero? Sí, de ahí, de ahí nos mantuvo, nos pagó la escuela y todo y, y nos dio un buen ejemplo y, ok. Y, y, y la verdad es que, pues estoy orgulloso de él y, y todavía tengo la bendición de tenerlo conmigo, mano. Ok, ¿fueron cuántos hijos en, en tu familia? Este, cuatro. Cuatro hermanos. Sí, dos, dos hermanas y, y otro hermano y yo. Son cuatro. Y yo soy el más. Totales. El más pequeño, el más chavillo de todos. El más chavalón. Sí, y, pues nada más la, la música. Entonces, tu papá en el yeso. Sí, y mi mamá, pues, ama de casa. Ama de casa. O sea, tu papá se coberante de la familia en este, en esta labor tan, tan difícil, cansada. Oye, sí, no, no. Eh, cuando, cuando eran las vacaciones, que, que no teníamos clases, yo me iba con él, bro. ¿Me ayudabas? Y le ayudaba y, no, pues hice un trabajo duro, bro. Que quedaba así bien pulidito. Sí, no, bueno, eh, cargar los bultos, mano, y eso. O sea, que llegan los camiones, los trailers, ¿verdad? Estaban tapizados con toneladas y, y ardiendo, ardiendo el, 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 pues los bultos, ¿verdad? Que a veces vienen de, de la, de la fábrica. Así es. Y luego ponértelos acá en la espalda, después de dos, tres, ya, ya te arde la espalda. Entonces, eh, creo que a veces eso nos hace tener una conciencia de lo que los padres, este, hacen por uno. Casi siempre nuestros padres nos dicen, ¿sabes qué? Quiero que mi hijo estudie, para que no sea como yo, que están en solazo, o cargas bultos. Yo creo que un padre siempre fija, se fija en eso con sus hijos, que estudien, oye, mi hijo, estudia. Entonces, cuando uno se hace músico, pues nos ve mal, ¿no? Oye, mi hijo, eso no es un trabajo, no fregues. Oye, espérame. Y, 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 ¿sabes qué? Bueno, yo estudié hasta la secundaria, mano, y te voy a decir por qué. Porque cuando yo terminé tercero de secundaria, le dije, le dije a, a mi papá, no, es que me voy a tomar un tiempo, me voy a dar un, un año sabático. Porque ya andaba con lo de la música, ¿verdad? Ya andaba con lo de la música y hasta ahorita ya no regresé a la escuela, bro. ¿Te valió? Oye, ¿cómo comienzas tú en la música? ¿Te invitan amistades o tu inquietud por aprender algún instrumento? Eh, bueno, mira, yo siempre cuento esto. Desde pequeñito, yo escuchaba que un vecino sonaba un instrumento, no sabía qué instrumento era. Este, después, cuando veo, pues era un acordeón el que sonaba. Y desde ahí, mano, desde ahí ya empezó la, la cosquillita. Pues tú sabes que los papás te compran que una armónica, que una guitarrita y de juguete. Sí, que de repente, pues los perdías, ya no sabes dónde, dónde quedaban. Este, y desde ahí, ¿verdad? ¿Qué edad tenías, compadre? Broder, nomás a creer, como unos tres o cuatro años. Estabas bien chiquillo. O sea, como que yo escuchaba los sonillos y me, me, me llamaban la atención. Pero ya hasta, hasta más grande fue cuando tuve la oportunidad, pues, de, de agarrar tambores. Es, este, recuerdo que vi a unos vecinos en frente de la casa, broder. En frente, mero en frente de la casa, que tenían un grupo tropical. Y de repente me iban y me sentaban ahí en la batería, tú sabes, agarrar los palitos ahí y pegarle. Y este, creo que eso fue lo de mis primeros contactos con la música. Ok. Sí, sí, sí. Qué curioso. Sí, bro. Oye, entonces, este, ¿tu papá qué música le gustaba escuchar? Ah, esa es una buena pregunta, broder. ¿Verdad que sí? Sí, esa es una buena pregunta. Creo que ya tienes experiencia, ¿verdad? Pues, por ahí, buscamos ahí, sacar sopa. Sí. Fíjate que a mi papá, este, siempre le ha gustado la música de trío, broder. Como los Panchos. Sí. Los Tres Reyes. Fíjate, si puedo decir a alguien en especial, Julio Jaramillo. Uf, fatalidad. Sí, o sea, entonces, como no queriendo, pues, desde pequeño siempre crece influenciado de ese, de ese tipo de música, ¿verdad? ¿Cómo le llamaban el ruiseñor de la canción o algo así? No sé, man, no sé. Tenían un apodo muy bueno, el Julio Jaramillo. Sí, sí, pero, pero sí crece influenciado de todo eso, los Panchos, los Haces, Julio Jaramillo y... Música muy compleja, ¿no crees? Sí, y bonita, mano. Y bonita. O sea, la armonía muy, muy bonita. Yo no sé, compadre, en qué momento la música fue tan avanzada en un inicio y después se hizo muy básica. Pues, con lo comercial, ¿no? Sí. O sea, cuando viene lo comercial. O sea, la música se hizo muy compleja con esos grandes grupos del trío y ya cuando pasaba el tiempo, oye, más sencillita, bájale dos rayetes y bájale y bájale. Y quedó bien simplona la música. Quedó muy diluida. Muy diluida. Bueno, pues esa es otra cuestión, porque a veces, a veces las disqueras o los programadores de radio tienen la sartén por el mango y ellos ponen la vara donde quieren según el, cómo te puedo decir, lo comercial de un producto, ¿verdad? O sea, y hasta tienes, en las disqueras tienes unas personas que checan la calidad, de repente metes, no metas ese acorde, suena muy americano, cámbialo, más comercial. Sí, sí, tienes un control de calidad, vaya, lo que quiero decir es un estándar, brother, que se adapte a las medidas que ellos mismos establecieron, ¿entiendes? Entonces, esa es la cosa, ¿verdad? Lo que te pide el mercado de la música, porque ahorita yo definiría que si un trío de jóvenes, ahorita un trío de requinto o armonías, no pegaría, aunque fuera la mejor calidad o a lo mejor, no pegaría porque te exige el mercado esto. Que lo bélico, que la banda, que el norteño, que el pop, así, ya está todo ya bien establecido, que no puedes ir en contracorriente a veces, es muy complicado sobrevivir a la contracorriente. Sí, porque, pues obviamente que la música refleja el estado de la sociedad, ¿verdad? Exacto. Entonces, estamos definitivamente en una época muy diferente, todo ha cambiado y creo que es por eso que ya nos resultaría, ¿verdad? Ya estamos en otra época totalmente. Ok, entonces, ¿tu jefe le gustaban los tríos? Oye, sí, 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 la música de trío. Bien romántico. Yo, sí, mano, entonces por eso, no sé, tal vez algo de ahí tuvo influencia en ya después cuando yo toqué, ¿verdad? ¿Tu padre cantaba algo? Nada más ahí en la casa, bro. Sí, no, profesionalmente no. Ok. Profesionalmente no. Me imagino, no puedo verte triste. Sí, sí, pues es parte de, ¿verdad? Del repertorio fuerte de Julio Jaramillo. Julio Jaramillo, ¿verdad? Esos relatos son muy buenos, ¿eh? Sí. Me hacen dar, este, no sé, me da mucho gusto esa época, me da mucha nostalgia. Yo no la bebí, pero me da mucho, sí, como sentimiento. Sí, muy bonita. Muy buenas canciones. Bueno, entonces, este, ahí va. Entonces, tu papá va con el trío y tú dices que te fuiste con un grupo a tocar la percusión. ¿Qué edad tenías ahí? Sí, sí, fíjate que ahí, ahí debí de estar, yo creo, mano, como, no sé, como entre unos catorce, trece años, este, en la, en la, en la, en la casa donde yo vivía, donde yo pasé mi, mi niñez, una colonia que se llama San Jorge, allá por Ruiz Cortines. Yo escuchaba unos vecinos, ¿verdad? Pues, es que en esa época sonaba mucho ese tipo de música, bro. ¿Celso Piña? Sí, cómo no, Celso Piña, la tropa colombiana, los vallenatos y, y, en la malla y. Estaba muy de moda, ¿no? Estaba bastante, sí. Fuertísimo, todavía. Fuertísimo, sí. Sí, pero en esa época más porque surgieron, surgieron buenos grupos. Sí, la verdad, sí. Sí, inclusive, mucho apoyo de compañías como los discos de Demi, apoyaron a la tropa y todos esos muy buenos discos aquí locales de Monterrey. Sí, sí alcancé a grabar en Demi, fíjate. En discos Demi. Pero, pues, timbales con un grupo colombiano. Fíjate. Sí, bro. Y esa compañía apoyaba mucho a lo ayer porque se dio cuenta que, eh, aquí está pegando el colombiano. Sí, sí. Y fíjate cómo, eh, cómo evolucionó tanto y, y, pues, los, los empresarios tuvieron la visión, ¿verdad? Y, por primera vez, empezaron a traer los grupos de Colombia y todo y hasta el día de hoy. Todavía, hace poquito estuvieron aquí en Monterrey y les fue muy bien. O sea, definitivamente se ha hecho un público cada vez más numeroso y de todo, de todo tipo de rango de clase social y de edades también, definitivamente. Pues, imagínate la Sultana del Norte tan grande, bro. Yo te voy a decir, compadre, que yo la música colombiana la conocí en el camión. Ah, sí. Yo estaba en la secundaria, no, en la escuela secundaria y ponía el del, del playa, el de la ruta Guadalupe, Rancho Viejo. Ponía siempre el playa, las de Binomio, las de Los Diablitos, las de Nelson Velázquez. Oye, a mí no me gustaba, pero tanto que las ollas en el camión se te, se te pegaban, compadre. Y a mí te la agarraste un gusto. Es que están bien hechas. Están bien hechas, con toda la mano. O sea, la verdad, los compositores, mis respetos y las armonías. Muy complejo. Está muy, muy, muy equilibrado, bro. Está muy equilibrada esa música. Muy equilibrada y yo me quedo impactado con las letras. Tiene demasiadas letras, demasiados cambios de armonías. Muy poético, ¿verdad? Bastante. Muy poético, sí. Bastante. Me gusta mucho esa onda. Obviamente es para gente que le guste este género musical. Porque hay para todos en este ambiente. Bueno, entonces, percusiones, el grupo empezaba, ¿qué onda? El que te decía de la colonia, sí. Ahí empezábamos, brother. Y pues no sabíamos nada, la verdad. No sabíamos ni que era un acorde, ni un tono, ni nada de eso. Oye, pero dejaste la secundera para tomarte un año sabático. Un año sabático y porque andaba ya ahí con el coqueteo de la música. ¿Y a qué te alcanzaban a pagar algo? Sí, fíjate que sí, bro. ¿Cuánto te pagaban? Sí. Ay, buena pregunta, mano. ¿O qué te alcanzaba con ese lana? ¿Un gancito? De una cifra que yo me pueda acordar, 50 pesos, bro. Que sí eran buenos pesos, ¿no? Pues sí, sí. Si ya alcanzabas a cenar, a hacer varias cosas con 50 pesos. ¿Era como un 500 más o menos? No, no, no creo que tanto, pero a lo mejor como unos 200 o 300 pesos. ¿Sí te rendía el 50? Sí, sí te rendía. Ok, ¿te lo pagaban por evento o por hora? Por evento, por evento, sí. ¿De cuánto tiempo los eventos? Por ejemplo, como en una boda o algo así. ¿Cuatro horitas más o menos? Sí. Bien negreado, pero estabas chavo, ¿no te importaba? Sí, no, es que la verdad en esa época, brother, ni sientes el, ¿cómo te diré? Lo duro o la desvelada o la mal pasada, ¿no? Y aparte porque uno tiene las ganas de aprender. De progresar. Y de tocar, porque es una pasión, ¿verdad? O sea, tienes esa... Espinita. Esa inquietud de hacer lo que te gusta, ¿sí? ¿Y no te cansabas en la percusión? ¿Era con las manos? Sí, tocaba congas primero. Y sí, brother, ¿no? Pues como a uno nadie le enseñó, pues se reventaban los dedos y todo, ¿verdad? Ay, Dios. Lleno ahí de cinta y de todo, y ya después pues los timbales, pero sí, o sea, de repente pues las consecuencias ahí de no tener técnica ni nada de eso, ahí como Dios le debe entender. ¿Y no cantabas ahí, compa, con unos colos o algo? Fíjate que nunca me vi en la obligación de cantar, y eso está muy mal, y a todos los que nos están escuchando, tomen clases de canto, váyanse inmiscuyendo en la cantada. Claro. Porque ahora estoy aprendiendo a cantar apenas. Fíjate, ¿y ahorita qué edad tienes? Ahorita voy a cumplir 47 años. Fíjate, y nunca es tarde para aprender. Porque muchos dicen, no, ya estoy viejo, ya no quiero aprender acordeón o cantar. Sí, es que es una herramienta muy buena. Sí. O sea, el canto es una herramienta para mí, la verdad. De los músicos que más admiro es a los cantantes. Los admiro, la verdad. Admiro a los cantantes que tienen la bonita voz y que lo hacen excelente. Mis respetos para ellos. Oye, pero te has fijado en un fenómeno... O sea, a lo mejor tú lo puedes matar porque eres músico. La gente también se va a dar cuenta. Cuando un cantante toca el acordeón, le mete menos crema. No sé, no sé. A lo mejor sí hay una excepción, con pesados mis respetos. Pero hay grupos que tocan la coluna y canta y no le meten tanta crema como debería. Pues por el espacio, ¿no? Claro. Por el espacio, porque tiene que respetar el espacio de las líneas de la voz, las limitaciones de la adicción, de estarse concentrado en la afinación y lo que vas a hacer acá. Porque, ¿cómo te puedo explicar? El cantante y el acordeonista piensan diferente, ¿verdad? Y él ahí tiene que acoplar las dos cosas. Es correcto. Para poderlo hacer. Bien difícil, ¿no? Sí, y si nada más estás tocando el acordeón, pues obviamente vas a meter mucho más porque no estás haciendo nada, porque le quieres rellenar y no tienes la conciencia de lo que está haciendo el cantante, ¿verdad? Por eso el de Palomo es bien cremoso. El que estaban con Palomo era bien cremoso en el acordeón. Porque no cantaba el vato, ¿verdad? Sí, la verdad, sí. Era bien cremoso. La verdad, sí, sí, sí. Nada, bueno. Entonces, otra vez el canto, compadre, ¿te animaste por cantar entonces? Sí, apenas estoy aprendiendo. ¿Y qué tal? ¿Sí o no botellaste o sí? No, pues sí, sí, cómo no. Sí, sí, claro. Pero, o sea, no es fácil. La verdad, no es fácil. Casi por lo regular, es obligado que el acordeonista haga segunda, ¿no? A veces en un farafara o en un grupito, eh, segunda, güey, aprendete la segunda. Sí, bueno, en el concepto de lo norteño, obviamente que sí, ¿verdad? Porque si ves el concepto de lo vallenato, no. De hecho, tienen un cantante, tienen dos o tres coristas, uno que hace voz abajo, arriba, etcétera. Y el del acordeón, no. Pero sí, estamos en Monterrey y la verdad, sí, sí es necesario. Sí implica y exige. También pasa mucho con los congueros. Eh, conguero, tienes que animar, güey. Aprende a animar. O segundear también. Sí, 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 la verdad, sí. Sí, a veces es como que quiere el grupo norteño ser más compacto, sin tantos elementos. Se requiere por muchas cuestiones, ¿verdad? De económicas también. De muchos aspectos, este, sí, pero sí, este, sí es, sí es importante. Es que todos los músicos que, eh, que toquen acordeón y no canten, pues, aprendan. No es, no es tarde para que empiecen a estudiar. Consejo de un maestro del acordeón, mi compadre Heriberto. No, digo, ¿por qué? Pues, ahora me veo en la necesidad de hacerlo, entonces, digo, hubiera aprendido desde antes. Así es, nunca digas, de sábado no me veré porque va a pasar algún día que hay que aprender. Es correcto. Chula. Bueno, entonces, después de, de, de este grupo, pues, digamos, vallenato, una percusión, timbales, ¿qué más surgió, surgió para ti de esa época? Fíjate que ahí, eh, nunca dejé el deseo de aprender el acordeón. Ok, fue tu meta. Sí, mi meta fue, fue aprender el acordeón. No tenía acordeón. O sea, si ahorita es complicado comprar un acordeón en esa época, pues, más, ¿verdad? Claro. Pero fíjate que, este, un buen amigo, eh, Gerardo Guerrero, este, que era acordeonista ahí en el grupo donde yo estaba, eh, me prestaba un oro. Él trabajaba en turnos y, y yo iba hasta su casa y, 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 y me prestaba el acordeón y lo aprovechaba al máximo. O sea, obviamente sin maestro, sin YouTube, sin, sin una app que te baja el beat de las canciones ni nada de esas herramientas que hay ahora. Bien difícil, compa. Bien difícil porque tenías que desarrollar la habilidad de escuchar en un tono y sacarle en otro tono porque no tenías tres acordeones. Es correcto. O sea, sí, sí estaba complicado, güey. Por eso también, pues, andabas echando mentiras, ¿verdad? Pero, pero, ¿tu meta era sacar vallenatas en el acordeón? De primero, sí. ¿Colombianas? De primero, sí, sí. Eh, ¿consiguiste el acordeón prestada? ¿Era qué? ¿Una joner? Una joner. ¿Tres o...? Una joner de tres hileras, tono de, de fa. Tono de fa. Sí. ¿Pero joner corona dos o corona tres? No, corona dos, corona dos. Normalita. Sí. Ok. Y ahí fue tu, tu primer, este, digamos, tu primera meta, ¿no? Aprender el acordeón. Sí, aprender. Y ya le, ya le empezamos a sacar melodías, ¿verdad? ¿Cuál sería tu primera melodía que te aprendiste en el acordeón? Híjole, yo, yo creo que... Las mañanitas, ¿verdad? No, no, no. Todos comentan eso, ¿verdad? Sí, no, pero acuérdate que yo era vallenato. No vallenato, o sea, colombiano, porque vallenato, pues, es más complicado. Sí. Este, no, yo creo que como, como todos los que han tocado así colombianos, la cumbia es ampuesana. ¿Esa era la primerita? Sí, la primerita, la más facilita. Oye, sencillita, pero ¿cómo, cómo es tan llamativa esa cumbia, no? ¿Cómo lo simple es mucho, no? ¿Es más? Yo pienso una cosa, bro. No es tanto lo simple o lo complejo. Es que tengas la capacidad de que la gente entienda lo que les quieres decir. Si el músico, independientemente de las cantidades de notas que emplee o los acordes, llega a tener ese contacto, a tocar la sensibilidad del público, ya la hizo. Exactamente, y ahí queda claro el concepto de que tienes que transmitirle a la gente, o sea, tienes que darle la música para la gente, no para apantallar a tu compa, a la cordonista de allá. Sí, pero pues muchos caemos en ese error de primero. De chavo te quieres comer el mundo y andas que no hayas dónde meter todo lo que sabes, pero creo que con los años uno ha aprendido a que si tú puedes transmitir una idea y la gente entiende eso, ya estás del otro lado. Y como te digo, es maravilloso que La Cumbia San Poesana, algo tan simple, sencillo, de notas, sea tan llamativo para la gente común y corriente. Oye, luego luego se prenden a bailar, luego luego se prenden. Y hay una historia bien tremenda, ¿verdad? De cómo la compusieron. Bueno, no la sé muy bien, pero fíjate que una persona creo, el que compuso la melodía estaba en una noche estrellada y veía cómo destellaban las estrellas y empezó a tratar de imitar con el acordeón los destellos. Y fue la primera frase de cómo inició eso. Qué loco, es como que la música tiene algo místico, ¿no? Que no es algo definitivamente de este mundo terrenal, sino algo más allá. Claro, o sea, la música es espíritu, bro. Sí. O sea, porque es algo que no puedes ver. Y no estoy hablando de las notas musicales, estoy hablando de los sonidos. Los sonidos no los puedes ver, pero llegan hasta el alma, bro, hasta lo más profundo del ser. Se sienten bien fuertes. Sí, así es. Ok, entonces en el acordeón, tus primeras melodías, ahí la San Puesana y ahí una cata colombianita. Sí, pues música, tú sabes de lo que se andaba escuchando en esa época. Y te animaste, no sé si a ir al camión, a echarle ahí ganas. Fíjate que sí, sí, aquí en Monterrey, pues para experimentar, digo, y más que nada por el pretexto de andar tocando. Sí. Por el pretexto de andar tocando, este, pues te subías ahí al camión y tocabas y aparte pues te daban algo ya. Con eso te ibas contento. ¿Se juntaba ahí el bonche de dinero? Sí, bro, sí, sí, sí. Sí, qué bonitos tiempos. Pero nada más que hacerse por acordeón, ¿verdad? Sí. Bueno, después de ahí, compadre, no sé si decidiste armar algún grupo. Fíjate, sí, sí, sí quise, o sea, quise hacer mi propio grupo colombiano, quise hacer mi propio grupo colombiano. La tropita. La tropita. No, no, no recuerdo ni cómo se llamaba, no recuerdo, pero quise armar mi propia banda por ahí. Y ya en esa época de cuando yo empecé a armar este grupo y que empezamos a ensayar, logramos ir aquí nada más localmente, aquí a Saltivia y a algunas partes de aquí de Monterrey. Este, ya después es cuando me hacen la invitación para lo de Palomo. Ok, pero sí estabas bien metido en lo colombiano. La verdad, sí, sí, sí. O sea, tú eres colombiano. ¿Te vestías colombiano también? No, no, fíjate, no. ¿Cómo te vestías? ¿Así normalito? Pues de vestir, bro, tú sabes, de vestir. ¿Por balón? Se usaba en aquella época unos pantalones aquí con unas pinzas así, le llaman bombacho, brother, así que estaban como abultados. Sí. Zapatos de charol, bro. Ah, la verdad. Era, era, este, eso era el estilo de esa época. Pues tú puedes ver, bueno, los discos, ¿verdad? De la tropa de Celso y todo eso era la, pues ellos lo que estaban marcando ahí la influencia, ¿verdad? Como tipo, como medio tropicalón, ¿no? Sí, ándale. Sí, 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 eso. Así como fresco, va, playero, así como. Sí, mano, sí, ese era el estilo de esa época. Qué curioso. Y tú también te gustaba esa ondita, ¿verdad? Entonces, pero, Palomo, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te contactas? ¿Cómo está la onda? Ok, mira, la cosa es así. Rubén Segovia, este, era bajista en ese grupo que yo te digo que yo estaba. Y Rubén creo que vio un anuncio en el periódico de que una banda versátil necesitaba un bajista. Rubén va y hace la audición y ese era el grupo Palomo, porque el grupo Palomo era una banda versátil, no era un grupo norteño. También cantaba una mujer, ¿no? Cantaba la hermana de Homero, ¿verdad? Magda Palomo. Entonces, sí traían, la misma persona que tocaba el piano tocaba el acordeón de teclas y empezaba el auge de la música norteña, ¿cómo se puede decir? La nueva... Lo light. Sí, sí, exactamente. Intocable, pesado. Creo que apenas era con los Cardenales, con Salomón Robles. Uh, esto, o sea, un poquito antes atrás. Sí, exactamente, un poquito antes. Y Rubén me dijo, oye, pues apréndete unas canciones norteñas ahí en el acordeón. Y yo, no, pues no me gustaba, mano, nada, nada, nada. Y, y este, me convenció, me las, me las aprendí ahí en un, en un conercito tono de mí que tenía, que tenía recortes de periódico, de revisas, acá por todo el fuelle. No, no podías tocar tres segundos, bro, porque tenías que cerrar el, abrir el fuelle, todo, sí. Estaba bien reparado. Estaba bien reparado. Este, y, y luego, pues, dice, no, te van a hacer una audición. No, está bien. Entonces, vamos, y el que me hace la audición a mí es Beto Zapata, bro. ¿A poco Beto Zapata? Sí, Beto Zapata de pesada, pero obviamente ellos también. ¿Eran amigos o qué? Era, era amigo de Homero ya, porque, bueno, no sé ellos cómo se conocieron, pero en Villa de San Miguel estaba la oficina del Grupo Palomo. Y mero enfrente era la casa de Don Mario, este, el papá de Mario Padilla, bro, y ahí ensayaban ellos, ¿me entiendes? Qué loco. Y creo que le prestaban, él le prestaba instrumentos o aparatos ahí a los, a los de pesado cuando iban, iban empezando, ¿verdad? Fíjate, qué loco. Sí, bro, sí, sí, sí. Eso es ella en San Miguel. Miguel, sí, en Villa de San Miguel, creo que la audición fue en un, en un rodeo que estaba por ahí por Churubusco, no recuerdo cómo se llamaba. Y este, ahí es cuando me hace la audición Beto y dice, no, pues está bien que se quede. Ahí yo con mi acordeoncillo ahí que se abría y cerrado. ¿Qué rolas tocaste esa en esa ocasión? Unas de los invasores, bro. A la máquina. Unas de los invasores. Y este, y ya, pues desde ahí, desde ahí me quedé. Y entonces con Palomo. Sí, ya. Este, ¿qué te iba a comentar? A tu entrada de Palomo ya tenían su agenda, ya tenían sus, sus eventos ya agendados. Sí, ya tenían, ya tenían, pues casi se movían mucho en, en eventos sociales, bro. Eventos sociales. ¿No andaban en, en bares? Ahí todavía no. ¿Apenas empezaron? Ahí todavía no, sí, apenas, apenas como que despegaba ahí la cosa. Ok, de ser banda versátil, ya estaban brincándose a ser nada más norteño. Sí, porque, porque ya, ya iba empujando, este, con más auge lo norteño. Ok, sí. ¿Quién andaba de vocalista cuando tú andaste con Palomo? Cuando yo estaba, estaba Jesús Ortega. Ok. Sí. Que, que a él le apodaban El Rebo por una banda, un grupo que se llamaba El Revolver. ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, a lo mejor no te acuerdas. Por momentos como este. Ándale. Y, y como su voz era muy parecida, bro, por eso le, le decían así. Es que chelada. Entonces, este. El Rebo. Ándale, sí. Él, él, este, él estaba ahí como vocalista y pues también la, la hermana de, de Homero. Y Homero tocaba con guitarra eléctrica, ¿verdad? Porque pues era una banda. Era una banda. Como, como tipo banda conspiración. Ándale, algo así. Sí, algo así. Ah, qué loco. Bueno, entonces, este, ya pintaba más norteño, tuvieron que conseguir un bajo sexto. Sí. También implicaba más, más ensayos, definitivamente, ¿no? Más ensayar, más. Sí, claro. Sacar canciones. Sí, no, pues sacar todo, todo, todo el repertorio que, que sonaba en esa, en esa época. Todavía la, la hermana de Homero se quedó un tiempo más. Y luego ya, pues se hizo el, el grupo totalmente norteño. Y pues sí tuvimos que, que ensayar más, hacer, acoplar el, el repertorio cien por ciento norteño. Sí, hombre, porque imagínate empezar todo de cero, es difícil, ¿no? También para ti sacar más temas en el acordeón. Sí, este, y como no era muy aficionado a lo norteño, brother, pues la verdad que casi nada más sacaba lo que obligatoriamente tenía que tocar, ¿verdad? ¿El hueso? Sí, el hueso. Fíjate, qué difícil. Oye, ¿tuviste que conseguir otro acordeón o comprar otro acordeón? Fíjate que sí, sí, este, tuve también un acordeóncito de sol, este, que ahí es una, una anécdota muy curiosa eso de ese acordeón, bro. Porque estaba esperando el Ruta 21 por allá, por el, por el poniente de la ciudad y, y, y yo llevaba mi acordeóncito ese que te digo que estaba todo, pues ya, ya muy trabajado. Bien, bien este, bien trabajadito. Y se me acercó un señor y me dijo, eh, yo tengo uno, un acordeón, te lo vendo, no sé cuánto me dijo. Me dice, nada más que lo tengo empeñado, este, pero me enseñó la boleta y todo, ¿verdad? Obviamente yo estaba chavalo, bro. Te vendo la boleta, te la aplicó. Sí, 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 pero yo le dije, pues si me interesa, le voy a comentar a mi papá, ¿verdad? Y hablé con mi papá, le comenté, dijo, no, sí, que venga, que venga a hablar conmigo. Total, este, fíjate que nos aventuramos, me dio el dinero para irlo a sacar, estaba empeñado en el monte de piedad, me dio el dinero, este, vamos al monte de piedad, le doy el dinero, lo paga. Y, este, recuerdo que era como un elevadorcito, bro, donde bajaban las cosas empeñadas y va bajando, este, un Honor Corona 2, alemán, pero nuevecito, bro, en tono de sol, nuevecito, o sea. Una ganga. Sí, sí, este, no, 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 bien, bien tremendo, una bendición muy grande. ¿Te lo dio a weón precio? Sí, la verdad, sí. O sea, ya con la boleta y todo. Sí, con todo, sí. La verdad, sí. Sí, fue bien. Me fue bien, mano. Híjole. Esa es la historia de ese acordeoncito de sol. Fue un buen comienzo, ¿no? Sí, sí, porque, este, pues, la verdad, no sabía que se sentía tocar un acordeón que estuviera en buen estado, bro, ¿verdad? Sí, sí, sí. No lo sabía. Siempre has tocado con, ¿cómo le llaman? Con garritos, ¿verdad? Sí, sí. Con todo respeto, con todo respeto. Sí, no, entonces, este, pues, se sentía bien diferente, ahora sonaba, sonaba bonito. Y ya con ese y con el de mí, pues, ya, este, ya con ese, pues, sacábamos el repertorio. Ya después, obviamente que vinieron más acordeones, ¿verdad? ¿Aún tienes algún acordeón así de esa época que tengas ahí conservado? Este, no, mano. No, 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 no. La verdad, he sido muy desapegado a cosas. ¿Y esa de mí estaba, estaba, estaba bonita o qué? No, mano. ¿Qué marquera? Era jones. Era jones. ¿Sabes cuánto me costó, bro? ¿Cuánto? Me costó 300 dólares. Ok. Me costó 300 dólares de esa época que, pues, el dólar estaba muy poquito. 12 pesos, 10 pesos. Yo creo que menos. Yo creo que menos. Sí, estaba, estaba, estaba baratón, pero, pues, con ese, con ese nos enseñamos también. Fíjate, febrero para ti en la escuela. Hola. Oye, no sé, en tu caso, Eri, pero, por ejemplo, mucha gente acordeonista le hace el feo al tono de sol. Porque todas las de los cadetes, las de Ramón Ayala, el tono de fa, el acordeón de fa, los bemoles. Y muchos se sacan la vuelta al de sol porque te limita mucho. ¿Por qué querías una de tono de sol? ¿O era porque la oportunidad? No, era por la oportunidad. Y, 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 y obviamente que, oye, pues, nadie te enseñó, no sabías nada que descalas ni nada de eso. Pues, de repente tenías que tocar canciones en mi bemol ahí en el de sol, ¿verdad? Lo que se pudiera, obviamente. Lo que te alcanzaba. Lo que te alcanzaba y así, sí. Porque todo mundo, pues, la de fa, la de fa, o la de mi para bajarle un tonito. Sí. Medio tono. Y eso porque no se les ha ocurrido hacer de mi bemol lo de... ¿Al rato? ¿Verdad? Sí. Como quiera, sí, sí cambia mucho la canción. Si le bajas un tono completo, ya se oye más diferente, más cambiado. Bueno. Sí, 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 se oye diferente porque, obviamente, el oído está acostumbrado a escucharla en cierto tono. Exactamente. Ok. Entonces, con Palomo, ¿tú qué ha tenido ahí con ellos? ¿Cuántos? Ah, buena pregunta. Yo creo que tendría, mano, unos 17 años, más o menos. Ok. ¿Tú eres nacido en qué año? En el... En el 77. Ok, como en el 94, entonces, con Palomo. Más o menos, sí. Ellos, ellos creo que habían empezado como en el 92. Sí. ¿Verdad? Pero ellos, ellos ya estaban. Yo cuando ya, cuando entré, el grupo ya estaba hecho, ¿verdad? Pero era versátil. Ok. Entonces, en esa época comenzaste con Palomo. Sí. ¿También estaba la Cobrita? ¿O no? No, 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 no. La Cobrita entra en otra época, bro. Ok. La Cobrita entra en otra época donde hicimos una transición, bro. ¿Ah, sí? Sí, hicimos una transición porque se hace el grupo 100% norteño y entre que tocábamos eventos sociales y esto, de repente empezamos a trabajar de planta en algunos bares de aquí de Monterrey, este, pues unos que ya no existen y, y estando ahí en esa, en esa etapa fue cuando conocimos a Víctor porque tocaba en otro, en otro grupo de planta ahí y de repente iba y tocaba el Palomazo, ¿verdad? Ahí con nosotros. Este, entonces, llegó un punto donde dijimos, ¿sabes qué? Vamos a salirnos de aquí, bro, porque no, no vemos futuro en nada de esto. ¿En los bares? Sí. Sí, no vemos futuro en nada de esto y decidimos, pues, 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 salirnos de ahí. El baterista que estaba ahí en ese entonces, pues, no, no quiso seguir el, la misma visión. Entonces, es cuando entra Víctor. Ok, y La Cobrita. Sí. En paz, descanse. En paz, descanse, sí. Ok, y también ya estaba ahí en el bajo, ¿cómo le llaman el que era? El que se fue a Estados Unidos, ¿cómo se llama? ¿El Primo? ¿El Primo ya estaba? No, 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 el Primo fue mucho después. Ah, mucho después. Sí, no, ahí estaba Rubén todavía, Rubén Segovia. Rubén Segovia. Ok. Y en la voz, ¿quién siguió después del que me mencionaste ahorita? Después de, después de este Chuy, ya fue cuando entró, cuando entró Ángel. Ángel. Sí. ¿No había entrado todavía Pete? Eh, no, 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 no. O sea, Pete vino entrando después de Ángel. Sí, en una salida que salió. Que se va para Estados Unidos también. Se va para Estados Unidos, ahí es cuando entra Pete. El famoso Pete. Y graban La Baraja de Oro. Sí, grabamos unos, unos discos de, creo, homenaje a los relámpagos, algo así, algunos temas, unos covers, y ahí es donde, donde canta, canta Pete. Oye, sí pegó muy fuerte La Baraja de Oro con Palomo. La verdad, sí, bro. Sí, fue un trancazo. Eh, pues, yo lo que sé, lo que tengo entendido es que en el área de, de Los Ángeles, allá en California, es donde más sonó. Y aparte, sí le meten algo diferente a la canción, ¿no? Le meten otros, pues, un tono menor, y pues así. Pues, eso fue después, bro. Eso fue, porque la grabamos dos veces. Eso la grabamos dos veces. Entonces, la grabamos primero más parecida a, 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 a la original, y digo, más parecida porque la verdad, íbamos también aprendiendo en lo norteño, bro. No sabíamos muchas cosas. Claro. No sabíamos cómo iba bien tocada la batería, cómo, muchas cosas que no sabíamos. Este, no sabíamos acentuar bien. Entonces, se grabó ahí, y esa fue la que pegó. Es así como estaba. Que venían esos, esos discos, este, de covers. Y luego después hicimos un disco de puros corridos, y ahí la grabamos en una nueva versión. La renovada, la que te, la que te comentaba. A ver, easy, 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 que se va a tono menor. Sí. Ok. Te iba a preguntar, bueno, entonces, cuando dejan los bares, deciden buscar suerte en qué, en qué cuestiones, en ir, ir a compañía, o... No, fíjate que ahí decidimos, bueno, fue otra etapa donde decidimos tocar en puros eventos sociales. Ya, puro privado. Puro privado, sí. Porque un bar te casi queda, ¿no? Te exige el horario y no puedes dar más eventos. Oye, pero es que era, era tremendo lo que hacíamos, mano. O sea, estábamos, tocábamos, este, de planta ahí en el bar ese que te digo, y si nos tocaba salir a un evento privado, viernes, sábado y domingo, temprano a mediodía, íbamos, quitábamos el audio de ahí, lo poníamos en el evento, terminábamos el evento, volvíamos a ponerlo ahí, tocábamos así todo el fin de semana, imagínate. Qué barbarie, porque un equipo de audio era costoso, ¿no? Sí, pesado. Y pesado. Nosotros mismos lo cargábamos. Las posicionadas de las pibis, las cajones. Sí, güey. Las ser bien vegas. Sí, no, 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 no. Bien pesado el sonido, ¿verdad? Sí, güey. Oye, pero un sonido muy bonito, que ahorita no se compara. Ese sonido era más, más, este, más, más cálido. El sonido viejo de antes. Pues sí, 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 sonaba, sonaba padre, ¿verdad? Ahorita el digital, pues, ya se oye más, más, este, más, este, ¿cómo se dice? Más fino, ¿no? Ok, sí, más fino, más fino. Porque los bajos que te daban los Serbian Vega eran... Sí, era diferente a otro punch. Se sentía bonito, se sentía el golpe fuerte. Sí, sí, sí. Entonces, eso hacíamos, bro, era una locura eso. Lo mejor era tener un equipo de audio ya fijo en el bar, ¿verdad? Sí. Pero, pues, el billete. Así es. Qué frega. Entonces, ¿no tenían staff ustedes? ¿Ustedes cargaban todo el equipo? Sí, en un principio nosotros mismos éramos, te cambiabas, ibas y tocabas. Sí, así, bro. Sí, mañana, vámonos, sí. Sí, 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 la verdad. En friega. Sí, sí, era muy, muy trabajoso. Y así, así lo hicimos. Yo recuerdo también una cosa. Que en esa época que yo te estoy platicando, bro, este... Como que empezaba el concepto del antro. Porque una cosa era el bar y otra cosa era el antro donde... Donde, este... Casi ese tipo de música era muy nueva. Todavía no entraba. Y como que fuimos de los primeros grupos en ese concepto, ¿verdad? Obviamente que lo dejamos también para ya después hacer las puras grabaciones. Porque antes de antros estaban los bailes grandes, ¿no? En el Pruebo de Medianoche, en el Far West, en el Corral. O sea, eran lugares grandes. Pero dicen... Aquí estuvo Lino Noé y el doctor Aristeo de Rainbow Music. Que sí afectó mucho la cuestión de que surgieran los bares chiquitos. Los santos chiquitos porque ya la gente no iba hasta el Far. Ya mejor iban aquí a la esquina con el antro que está aquí a la vuelta. Y le quitó mucha gente a los lugares grandes, masivos. Sí, entonces ya nosotros ya nos enfocamos nada más a lo de la grabada, ¿verdad? Órale. O sea, a buscar la oportunidad de grabar, más bien dicho. ¿Con quién luego lo fueron a buscar? Asilo, asilo de grabación. Fíjate que hicimos un demo por ahí. Híjole, se me va a ir el nombre, hermano. Con el manager de Conspiración. No recuerdo ahorita el nombre. Y grabamos un cover. Grabamos Eres Todo, Todo. Y me acuerdo que no sé por qué ahí estaba un acordeón de Ramón Ayala. Otro, otro, otro acordeón. Y no sabe, a lo mejor no sabe que lo usamos para grabar. ¿A poco? ¿Ese acordeón de Ramón Ayala en el estudio? En el estudio estaba ahí. ¿Qué estudio era? ¿De Conspiración? Sí, donde ellos ensayaban. Este, Lozano creo que se apellida el señor. Ok. Este, y no sucedió nada. Ahí no pasó nada. Pero, ya después conocíamos a Lalo Banda. Este, que en ese tiempo tenía el grupo de Encadenado. Y este, él fue el que nos invitó a Diza, bro. Él fue el que nos invitó a Diza. Él les dio, él fue el conecte con los Chávez. Él fue el conecte con los Chávez. Así es. Porque, porque creo que se tenía que grabar un disco de puros covers que en ese tiempo se llamaba, este, Mex Tex, así al revés. Entonces, eran, eran puros covers texanos que se tenían que hacer un disco de catálogo. Y él, como nos conoció a nosotros, este, nos dijo que mejor lo hiciéramos nosotros. Y fuimos y lo grabamos, pero él fue el conecte para que, para tener el contacto con Diza. Porque Lalo, lo usaban mucho para grabaciones, ¿no? Para grabar los discos. Creo que sí, bro. Porque sí sacaron muchos, muchos discos de cover la compañía. Sí. Y entonces mejor dijo, pues ahí está Palomo, Palomo puede sacar adelante sus, esas grabaciones. Sí, lo hicimos y fue de la manera que, que, que ya nos conocieron ahí. Que entraron con, con Diza. Sí. O que ya con Diza, ya les surgieron oportunidades de grabar más temas en editos y todo eso. Sí, primero estuvimos en una filial de Diza que se llamó Marche Records, de Mauricio. Chávez, que también ya, ya falleció. Este, él nos dio la oportunidad de grabarnos el primer disco inédito porque hicimos muchos discos de, de covers, bro. Claro. Muchos, o sea, variado. Y luego ya nos da la oportunidad del primer disco, este, y, y después ya en el segundo, creo que ya, ya entramos a, a Diza. Ok, ya, ya definitivamente. Sí. Se acompaña Diza, la de antes, ¿no? Sí, así es. La fuerte, la grande. Sí, así es. La enorme. Sí. Qué chulada. Bueno, entonces ya con ellos, este, por ahí supe que, 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 que habían secado discos con, con Ángel. Ángel, ¿entró, entró con ustedes? ¿Estaban con Diza o entró un poquito después? No, él, él entró antes. ¿Él entró desde entonces? Sí, antes de que grabáramos. Ok. Ya se habían acoplado con Ángel. Sí, ya. Qué chulada. Hacen buena amiga con Ángel, ¿no? Porque Ángel, este, tiene muy buena voz. Sí, sí, tiene, tiene muy buena voz y, este, y la verdad que canta muy bien y, y mis respetos. Entonces, yo en todos los años que, que este, que estuve tocando con él, o sea, o sea, siempre cantó, bro. O sea, a pesar de que la carga de trabajo era mucha, o sea, siempre. No se rajaba. Sí, no se rajaba, ¿verdad? O sea, porque te digo, yo apenas que voy aprendiendo, dices, tienes dos, tres eventos y ya andas, ¿verdad? No, pero no, no, no se rajaba. O sea, ¿cuál sería la, la visión de, de los Chávez con ustedes? Como que, con, ¿de quién competirle musicalmente? Pues yo, yo creo, o me imagino, sí, pues por la voz de Ángel. Espuela Dorada, Encadenado, los inmigrantes, todos tienen una similitud con Ángel, ¿verdad? Sí, no, pues yo creo que con Intocable. Definitivamente. Sí, yo creo que sí. ¿Intocable estaba sonando ya fuerte? Sí, no, 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 ya eran monstruos y. Que sonaba ya la de, vete ya, este. Sí, sí, todo, 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 todo eso. No, Coqueta creo que fue antes, ¿verdad? Pero vete ya, yo creo que todo ese disco ya estaba sonando y este, y ya con, o sea, con la similitud de la voz de Ángel, pues por ahí era el camino. Oye, pero no queriendo, ¿verdad? Como que era Ángel me platicaba que él, antes de que fueran con Disa ya tocaban covers, ¿no? De Intocable, ¿verdad? Ah, sí, 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 la que sea, ¿verdad? Ya tenían el callo. Sí, ya, ya estábamos muy, ya estábamos muy fogueados, bro, en cuestión de repertorio y de todo eso. Ok, entonces la visión de los de Disa era competirle a Intocable. Yo creo, yo creo que sí. Sí, porque si yo, si yo que soy espectador, compadre, noto, me confundía. Yo pensaba que la, la de no me conoces aún, yo pensaba que era Intocable. Yo que era un, pues un espectador, ¿verdad? Sí. Sí, ese es Intocable y nada, es palomo. No me conoces aún. Sí, igual, igual yo creo que también es la, la corriente o, 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 ¿cómo se puede decir? La moda. Lo que estaba de moda era, era de que, de que sí, como que, como que a propósito, muchos grupos buscábamos sonar a eso, ¿verdad? A la similitud. A la similitud, sí. Tenían que hablar de la de Bolerito, ¿verdad? Esta, la de, ¿cómo se llama? ¿Un desengaño? Creo, ah, no sé, no sé, no sé, mano. No, no creo que todavía estaba ese tema. Ok, pero. No recuerdo. Como que era ser boleros tú. Ah, sí, sí. Perroncísimo, ¿no? Sí, cómo no, muy, muy conocido. Muy conocido. Ok, entonces, este, empiezan a grabar con, con Ángel, palomo empieza a grabar en Diza, este, y ya empezaban a, a tocar en eventos masivos ya. Eh, pasó un tiempo, sí, sí, pasó un tiempo, sí tuvimos que, que, que picar piedra, ¿verdad? Eh, pero, pero ya después sí empezamos con, los eventos masivos más que nada, eh, ya empezaron casi en el tercer disco, con No Me Conoces Aún, ¿verdad? Antes de eso sí salimos, eh, sí salimos de aquí de Monterrey, llegamos hasta Houston, pero estaba más, más limitado el campo de trabajo, sí. Ok, eh, ¿con quién entrenaban? No, no te acuerdas. Eh, ¿en qué época? Antes de, 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 no lo conoces aún. Pues casi con el elenco de ahí de Jaguar Representaciones, bro, ok. O sea, Norteños Clan, este, Los Cardenales, eh, Arnulfo, Reyes, Los Reyes del Camino, Kiko Montalvo, Encuentro Norteño. Puro, pudo bueno, ¿no? Pues de ahí, de ahí, del, del. ¿El catálogo de Jaguar? Del catálogo de Jaguar, sí. Oye, pero como que, todos estos grupos, este, digamos, algo nuevos, pero bien, bien hechos, ¿no? Con toda la mano. La verdad, sí, porque, es que si te fijas, había músicos haciendo grupos nuevos, pero con toda la experiencia como músicos. ¿Verdad? Sí, sí, sí. O sea, allá había, oye, Kiko Montalvo, este, Encuentro Norteño. Eran músicos viejos, pero con, pero con un, con un proyecto nuevo. Pero con toda la experiencia. Eso es bastante ventaja. Bastante ventajita. Sí. Oye, y si hicieron mucho eco y mucho ruido estos grupos nuevos, porque sí, sí lograron adentrarse con el público. Sí, 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 claro, sí, sí lograron, sí lograron sonar, sonar bastante aquí, pues los veías en todos, los escuchabas, que estaban en todos los bailes, en todos los lugares importantes de aquí. Ok. Bueno, entonces, pasa el tiempo, se va Ángel con el grupo Tejano, y entra Pete. Entra Pete, sí. El Pete, ¿cómo, cómo entra mi amigo Pete? Mira, hay muchas cosas que yo no recuerdo con claridad, este, pero entra en lugar de Ángel, creo que Pete venía de un, de un grupo donde él no era vocalista ahí, creo que tocaba batería, algo así. Este, y ya después entra, entra con Palomo y graba los, los covers estos, y la verdad funcionaron, funcionaron y seguimos, seguimos trabajando, seguimos trabajando, pero no se alcanzó a hacer nada inédito. Ajá, sí. O sea, pegaron con los covers, y estaba bien cimentada la idea, porque sí funcionó con el público. Sí, sí, claro, sí, siguió funcionando, o sea, seguimos trabajando. Qué chulada. ¿Pasó un tiempo, qué tanto, un año, dos años, para que regresara Ángel? Sí, pasó algo de tiempo, pasó algo de tiempo, y este, y ya regresa, regresa Ángel. Sí, creo que cuando estaba Pete, ya había un disco grabado, que creo fue el primer disco, uno de una portada, que sale un helicóptero ahí. Claro. Este, un tema que se llamaba No Estoy Dispuesto, creo que era el sencillo de ahí. Y luego, después es cuando viene Ángel, y grabamos un disco que, creo que, ahí vi una canción que se llama No Llores Más, y después, hasta el tercero es donde viene No Me Conoces Aún. El trencazo. Ok, tu estilo de tocar el acordeón, ¿lo fuiste puliendo con el tiempo? ¿O cómo practicabas? Porque ya vienen temas inéditos, entonces ya te exigía crear algo que no fuera una copia de algo. Pues, ay, eso, eso, fíjate, fíjate que, no sé si para bien o para mal, nunca fui fan de un grupo norteño. Eso es bueno. Nunca fui fan de un grupo norteño. Digo, a mí sí me daba pena, ¿verdad? Porque cuando se juntaban a tocar, pues, tú sabes que hay gente que se especializa en... En Ramón. Exactamente, sí. Cachorro. Entonces, pues, no, no, pues, como yo no me sabía nada de eso, pues, nada más los veía, ¿verdad? Este, entonces, ya cuando se llegó el momento de grabar, pues, a como Dios nos dio a entender, a buscar alguna idea. Yo creo que una de las cosas que, una de las características en ese tiempo mía es que le buscaba algo que no fuera exactamente como el estribillo, ¿verdad? Algo que rompiera, que no fuera exactamente como el estribillo. Eso es lo más complicado de hacer, ¿no? Hacer una melodía distinta a la melodía de la voz, ¿no? De la... O sea, eso es lo más complicado de hacer una acordeonista. Sí. Lo más simple es tocarla como va la melodía, pero hacerle algo nuevo y que todavía sea llamativo. Sí, este, pero bueno, digo, de repente escuchas las grabaciones viejas y dices, Y mejor hubiera hecho esto, no me gustó como quedó ahí, ¿verdad? Hubiera hecho asá. Pero fue lo que en ese tiempo se quedó plasmado. Gustó. Pues funcionó, fíjate, funcionó. Ok, ¿tú estudiaste con el tiempo algo de tonos, melodías, no sé, armonía? En su tiempo no, en esa época no, ya... Gracias a Dios que tuve personas que me influenciaron, que me ayudaron como Cukín Carmona, un director artístico. El maestro Cukín, para descanse. Sí, sí, no, 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 la verdad es que yo le aprendí bastante, una persona bien humilde que siempre compartía su conocimiento y le aprendí muchas cosas a Carlos Cabral Jr., a las personas que nos tocaron en su turno como directores artísticos, les aprendí mucho. Y yo siempre tuve esa inquietud, bueno, entonces siempre tuve esa inquietud de aprender, fui muy autodidacta, ¿sabes? Tenía mis cuadernos llenos ahí de diapasones y escribía las escalas y acordes, etcétera. Pero la verdad es que no lo sabía usar, era muy preguntón, ¿cómo se le hace aquí? ¿Por qué esto? Porque obviamente que en un minuto no te van a dar una lección de armonía, ¿verdad? Sí. Entonces te quedabas ahí con cositas, pero siempre había esa espinita. Hasta que estudié un libro de armonía, fue cuando entendí muchas cosas y empecé a aplicarlo, ¿verdad? Órale. Empecé a aplicarlo, pero de ahí en antes, no, nada más así. ¿Y alguna influencia dentro del vallenato en el acordeón? Sí, cómo no. ¿No practicabas a tanto tiempo libre una vallenatita, una colombiana así? Sí, 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 claro que sí. Cuando empezamos a tocar con Palomo y que empezó a los eventos grandes y todo eso, pues ya no había tiempo de nada. Pero sí, siempre me gustó. Yo siempre he admirado a un acordeonista que se llama Alfredo Gutiérrez. Es una influencia grande para mí. Y por mencionar a un acordeonista de vallenato al pollo, al pollo Iguirra. O sea, siempre, siempre, siempre me ha gustado cómo tocan. ¿De ahí pues agaraste alguna inspiración? Sí, la verdad, sí. Y de todo, mano. En lo norteño, para hacerte honesto a mí, de lo que yo escuché y lo que estaba a mi mano en esa época, pues fue lo de Ramón Ayala. Y yo creo que una mezcla de todas esas cosas, ¿verdad? Sí, sí. Como quiera, yo creo que fue clave en ustedes que tú no fueras un norteño 100% norteño, porque hiciste un estilo. Bueno, digo, gracias a Dios que pudimos hacer algo propio, que obviamente que tiene matices de todo, porque no podemos decir que inventamos el hilo negro. Pues es que ya todo está descubierto, pues agarramos de todo un poco y lo mezclamos, ¿verdad? De todo un poco, sí. Pero, por ejemplo, yo noto que sí te ayudó mucho que no seas 100% ramonero o cadete, porque, pues quieras o no, si eres bien fan de Ramón o de los cadetes, ahí metes una andita, va parecida y eso, y se nota mucho. Pero en tu caso, sí, yo noto que tienes un estilo, pues único, ¿no? De tuyo hecho a tu gusto, a tu forma de ser. Bueno, sí, pues la influencia de todas esas cosas y lo hicimos, ya después, cuando algo funciona, pues la disquera ya te dice dale por ahí, dale por ahí, ¿verdad? Y, pues obviamente que tiene mucho que ver la visión que tienen los directivos, eso es algo bien importante. Así es. ¿Qué opinaba la compañía acerca de Palomo? ¿Cuál era, pues digamos, el objetivo en sí? ¿Poder colocarse dentro del mercado? Sí, yo creo que era eso. Yo creo que sí lo lograron, sí lo lograron porque hicieron muchos otros conceptos más, ¿verdad? Claro. Gracias a que tenían la visión y el recurso y todas las cosas, ¿verdad? Pero sí, sí, aquí no sonó tanto el grupo, pero sí sonó en otras partes donde no sonaba tanto la música norteña, como por ejemplo en Tijuana, como en Los Ángeles, en otras partes, ¿verdad? Que no sonaba tanto en ese tiempo la música de aquí, de Monterrey. Curiosamente, Monterrey ya estaba bien peleado, ¿no? Ya estaba ya bien saturado de grupos. Palomo fue uno de los que tuvo que buscar por otros caminos, por otras veredas para poder acoplarse al mercado. Sí, sí, sí. Y, pues, entre comillas, eso nos sirvió porque, pues, Monterrey con relación a todo Estados Unidos y todo México, pues está pequeño, ¿verdad? Ajá. Entonces eso nos llevó a ir por toda la República Americana y por toda la Unión Americana. Es correcto. Yo sí le pregunté, Homero, cuando vino aquí La Bravata, que por qué Palomo aquí no toca, ¿verdad? Porque son de Monterrey ustedes, pero aquí no tocan. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí, verdad? ¿Cómo está la cosa? Y me dice que faltó, pues, meterle a radio, meterle a promoción. No lo consideraban una plaza que ocupaban agarrar, ¿verdad? Mejor se fueron allá al sur, tipo, pero... Sí, así es. Entonces ahí está la... Ahí está la cosa, pero como que era la música trasciende mucho cuando estaban con Diza. ¿Quién era la carta fuerte de Diza en aquellas épocas? Yo creo que estaba El Poder del Norte. ¿Esa era la carta fuerte? Yo creo que era... Y Los Cardenales, obviamente. ¡Uh, grupazos! Sí, no, 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 unos monstruos en muchas partes, en muchas partes de México y Estados Unidos. Muy buenos grupos, cartas fuertes y que se han conservado todavía hasta ahorita. Sí, sí, la verdad, sí. No dejan de sonar. Sí, fíjate, qué curioso. Bueno, entonces, llega el tema, no me conoces aún, de la compositora, ¿cómo se llama esta mujer? Floribón Quesada y Alan Trigo. ¿Es coautoría? Coautoría, sí. Muy buena canción. Floribón también compuso Belleza de Cantina, ¿no? Sí, 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 tiene varios temas. Muy buenos para componer. Sí, la verdad, sí. Dice Homero que la idea era de, como tipo navideña, ¿no? La de ven a mi casa esta Navidad. Sí, ¿no? Algo así. Tenía matices. Pues yo creo que se nos afiguraba eso, yo creo, sí, sí, sí. Fíjate. Oye, el goce, el acordeón, el inicio del acordeón, sí está perro, ¿no? Yo considero que muchos lo patean por copiarte. Híjole, fíjate que la verdad es que fue algo espontáneo, bro. ¿Está bien? Algo espontáneo, la verdad, que no fue nada planeado. Pues ya te han de haber contado que ya se había terminado toda la grabación, nos hicieron grabar ese tema, no lo queríamos grabar. Pero no recuerdo, la verdad, con mucha exactitud, pero no fue nada planeado. Solamente yo creo que Víctor dijo, así, dale, y fue algo espontáneo, mano. Entonces, no existía el copy-paste en ese entonces. Entonces, lo hice de una manera y la segunda vez tuve que tratar de copiarlo lo más parecido posible. Porque, si te fijas, es tipo como un solo. Exacto. Tiene muchos adornos. Sí, es como un solo. Entonces, salió espontáneo, fue algo que salió espontáneo. O sea, ¿no ensayaste previamente la canción? No, para nada. O sea, fue así, vámonos así. Sí, sí, sí. Sí, eso fue espontáneo. Oye, pero sí está bien ejecutada la idea. No está, digamos, amateur, está impecable. Sí, no, no, pues gracias a Dios que pudimos dar ese aporte, o sea, si se puede decir de esa manera. ¿Es un goce que se quedó para la historia de la música norteña? Sí, 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 pues es algo que se quedó ahí para la historia. Y pues, oye, ¿cómo lo haces ahí? Todavía te siguen preguntando. Todavía te preguntan. Sí. Es que, ¿quieres o no, para la acordeonista promedio, es como sacarla, ¿verdad? Como es, suena muy llamativa esa, esos arreglos de acordeón. Sí, pues sí, son escalitas que no eran, no se implementaban mucho, ¿verdad? En esa época. Escalitas. Entonces, ¿cómo se llaman esas escalitas? Bueno, pues son escalas de blues. Vámonos. Es una escala de blues. Depende como el de qué parte la quieras mirar, suena pentatónico, pero es una escala de blues. Pero sí está bien pensada, ¿no? Me imagino, tuviste que... Estudiarla. Estudiarla. Sí. La escala y todo eso. Sí. E hizo Hijo de la Magia. Sí, bro, sí, ahí salió. Qué curioso. Suena muy progresivo, progresivo, o sea, suena como si fuera un solo, ¿no? Suena padre. Sí, sí, pues ha gustado mucho. Después se hizo otra versión con Lucero, pero ahí ya la cambié, la hice diferente. Ahorita que dices otra versión, creo que hay como ocho versiones diferentes, ¿no? No sé. No sé. Homero tiene muchas ideas, de repente lo sacaban creo que con rayados, ¿no? O con tigres. Ah, sí, no, no. La misma melodía, pero le cambiaban la letra. Ah, órale, no, eso ya no supe. Eso ya no supe. También en versión pop y versión con banda y versión con... Ah, sí. Bueno, yo la grabé, pues el tema original ese y luego con Lucero, ¿verdad? Ok. También la grabaste tú. Sí. Fíjate qué bonita experiencia, ¿no? Ese tema funcionó muy bien. Yo te digo, yo confundía esta canción que yo pensaba que era Indocable. Cuando estaba yo en la prepa, yo creo. No, hombre, eso es Indocable, ¿va? No, es Palomo. Ah, caray, Palomo. ¿Quién es Palomo? Sí, sí. Pues apenas empezaba ahí la cosa. Empezaba ahí la cosa. Bueno, también ahí vienen temas como la de No Me Queda Más, por ejemplo. Otro bolero muy bonito. Sí les pegó mucho la onda bolero, ¿no? Sí, sí es lo que te digo, que la disquera ve por dónde va la cosa y luego después, pues, por ahí te tienes que direccionar. Y sí, sí vinieron muchos, muchos temas a ritmo de bolero que funcionaron y, pues, ahí se quedaron en el catálogo, ¿verdad? Es correcto. Sí. También de uno de todos los modos, por ejemplo, que no puede faltar esa canción. Sí. Fíjate que ese tema, este, ese tema desde un principio, o sea, se hizo con el propósito de que se consagrara para las bodas, ¿eh? O sea, esa fue la intención. Esa fue la intención original en un principio. De hecho, toda la intención era que sonara como un trío, bro. Y, de hecho, le queríamos meter requinto y todo, pero no se dio. Y si tú escuchas la versión original, hasta unas maracas tiene. Como tipo el trío, como los dandies. Sí, y unas maracas originales, ¿eh? O sea, no era una máquina, era una persona que grabó las maracas. Y luego ya después le hicieron una versión en mariachi, que esa la grabamos allá en la Ciudad de México. Ya fuimos y la grabamos. Entonces, él me dice, el director artístico me da la partitura para que grabe el solo del acordeón. Sí. Le digo, no, ya me lo sé. Sí, pues nosotros lo habíamos hecho. ¿Sabes leer algo de partitura? Fíjate que no, no, la verdad no. No, obviamente, cuando tú estudias armonía tienes que entender los símbolos y todo eso. Pero leer a primera vista y nada de eso, no. Yo no fui a la escuela. Es que como que ya es complicado, ¿no? Sí, sin tenerle respetos para los que sí lo saben hacer. Pero tú eres músico, ¿cómo le llaman empírico? Pues sí, autodidacta, tal vez. Autodidacta. Lo que tiene humanidad, eso es lo que pega. Yo creo que sí, sí, sí. Que lo perfecto, sí, escrito, sí, pues exacto, no funciona tanto como uno espera. Sí, sí, a veces. Y pues si te fijas, son momentos que se quedan plasmados para siempre, ¿verdad? Exactamente. Se da uno cuenta de la humanidad de la canción, que es humana, que está hecha por alguien. Exacto. Una persona, no un robot o no una hía, como le dicen ahorita. Sí. Oye, también la canción me gusta mucho la de Yo te propongo, también tiene un solo especial. Sí. ¿Qué onda con esa? Ese ahí nos dirigió, pues, Coquín Carmona. Coquín Carmona fue el que nos ayudó ahí con ese arreglito. Y la verdad que está muy bonito el arreglo ese. Y este también funcionó. En un tema nos ayudó el hermano de Coquín, Raúl, el baterista. Este, que también ya falleció. Un maestrazo. Él grabó la de No Me Queda Más. ¡Órale! ¿Grabó qué? En la batería. ¡Vámonos! Sí, la batería. Sí, sí, sí. Fíjate. Y ese solo también te apague, porque tiene una... No sé, suena como si fuera un tono distinto, ¿no? Sí, sí, sí. Un Re Max 7 y la escalita y el puro arpegio. Sí, suena especial. Sí. Ok. Miedo también les pegó fuerte. Sí, después de la controversia con... Con Pepe. Con Pepe, pero funcionó, fíjate. Sí, sí, también. Pegó muy bien. También funcionó. Ese disco también lo dirigió Cuco. Estaban muy buenos los temas de ese disco. Yo te propongo. Sí. ¿Qué fue en el 96, por ahí? Soy muy malo para las fechas, mano, pero... Según mi Apple Music es 96. Ok. Puede ser que sea 2004 también. Y para ese disco también hubo ahí discos de oro, sí. Sí, discos de oro. ¿Y si te entregaban el reconocimiento así? Sí, 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 también. Sí te entregaban el cuadro ese con el disquito ahí en medio. Oye, ese disco de oro, ¿sabes cómo lo hacen? ¿Cómo? De las plantillas de los vinilos. Cuando hacen un vinilo, los 45 y los 33, la plancha para hacer el molde de plástico de inyección, usan una plantilla que es como de un fierro acero, no sé, y lo plancha. Entonces, cuando ya el disco ya no se ocupa, queda esa plantilla. Entonces, la pintan de dorado y la usan como disco de oro. Ah, qué interesante. Y me dijeron, nada se desperdicia de la fábrica de vinilos. ¡Órale! Hasta los masters, que ya no funcionan, los que meten en discos de oro. O disco de platino, nada más los pinta. Qué tremendo, sí. Sí, sí. Bueno, y también intenté olvidarte otro temazo, temazos. Hubo muchos cambios de vocalistas, ¿no? Después de que se sale otra vez Ángel, entran... ¿Cómo se llama este...? Que era este... Que grabó la de... ¿Cómo se llama esta canción? Este chavo que toca el acordeón, que estaba con... Ah, Pedro Guzmán. Pedro Guzmán, ¿verdad? Sí, grabó... Creo que dos discos. Sí, una muy bonita que se despegó. El infiel más fiel, ¿verdad? Ese, sí. Sí, la grabó esa. A un suspiro. Él viene con Saino o algo así. Con Saino, sí. Un grupo también de Homero. Sí, sí, así es. Subsidiado. Ok. Y también entra una parejita, ¿no? Ah, sí, este... Tomás Gámez. Tomás Gámez. Y Arturo Leija. Fíjate. Sí, Arturo Leija. Sí me acuerdo de ver algunos videos ahí cuando estaban en programas con Tomás Valdés y Las Inmortales que hacían el... Hacían como que así la... Sí. Hacían coreografía. Sí, no, sí, sí, sí. Este... No, Arturo es... Canta... Canta muy bien. Es muy, muy versátil. Claro que sí. La verdad, sí me acuerdo de esas épocas porque yo estaba bien chavalo. Y pues Palomo yo lo escuchaba mucho. Y vi esos videos y todo se la curaban. Pero se la curaban porque no era tan común ver algo así, ¿verdad? En un grupo norteño. Sí. Que hicieran así sus coreografías. Sí, sí, sí. Pero estaba bien la idea. Sí, cómo no. Original, original. Hasta lo comparaban con Liberación. Ándale. Ok. También entró este otro vocalista. Aparte de ellos dos. No, ¿verdad? No, no. Si me equivoco. Entonces fueron todos ellos cuatro. Pete, Ángel, la parejita. Sí. Y Pedro. Y Pedro Guzmán. Sí. Fueron cuatro cantantes diferentes. Sí, así es. Y pues cada uno hizo su lucha. Sí, claro. En colocarse en la agrupación, ¿verdad? Sí, así es. Este... También me gusta la del otro. Ok. La grabó este... Ángel, ¿verdad? La grabó Ángel y luego creo que después la regrabó Pedro. Pero el que la grabó primero fue Ángel. Muy buena canción. Sí, sí funcionó. Este... Ando aquí viendo la discografía. Que otra me gusta también de aquí. Pero tú te encargaste de grabar todas las canciones de Palom. Pues sí. Yo creo que sí, bro. O sea... Hubo un tema que no grabé yo. Un tema que se grabó con... A dueto con Araceli Arámbula. Ahí el acordeón lo grabó un amigo, un muy buen amigo mío que se llama José Medellín, que ahora vive en Houston. Es pastor ahí en Houston. Y él grabó el acordeón en ese tema. Yo no lo grabé. Porque nosotros andábamos de gira. Y se tenía que hacer ese dueto. Entonces nada más volaron a Ángel para que hiciera la voz ahí. Y el tema ya estaba... La música ya estaba grabada. Pero digamos que en tu caso no ocuparon servicios de un externo. Porque tú sabes, Heriberto, que se da mucho en el medio artístico que te graben en el acordeón. Otro vato más creativo. O sea, por ejemplo, no sé, un brutal grupo. Sí. Pues ocupamos aquel vato que te grabe en el acordeón. Porque yo no tengo idea de eso ahorita. No sé si me explico. Me platicaba Fermín Rivera, no sé si lo conozcas. Sí. Que él le grabó al Poder, le grabó a la Leyenda y le grabó a muchos grupos. Que se da mucho eso porque a veces el artista anda de gira, trabajando y no tienen las ideas para crear nuevos sonidos. Y requieren el servicio de un músico experimentado que te arreglen las canciones. Sí, no, no. Fíjate que no. Digo, muchos de los arreglos ahí también tuvimos que ver en eso. En la mayoría de los arreglos de los temas. Y muchos discos, yo creo que la mayoría los hacíamos ahí, mano. O sea, llegabas de la gira, directamente te ibas al estudio. Tal vez no sabías ni qué temas ibas a grabar. Los escuchabas y en ese momento los hacías. ¿A qué se debe esta obsesión de grabar tantas canciones con Palomo? ¿Si grabaron demasiadas canciones? ¿O hasta regrabaciones algunas? Sí, no sé. No sé cuestiones de la compañía. No desconozco. Pero sí se hacían mucho trabajo. Y en ese entonces, obviamente que en un disco salían 10, 12 temas. Pero grababan más. O sea, grababan más. Y pues era mucho trabajo. Yo recuerdo que yo iba a grabar acordeones. Pues tenía que estar desde el principio hasta el final de las producciones. Entonces iba a grabar acordeones. Y yo me iba. Y me gustaba hacerlo en el menor tiempo posible, mano. Si podía en dos días, en dos días hacerlos. Porque sí, ya venías fastidiado de las giras. Y luego ir a te encerrar en el estudio. Y aunque te diera la madrugada ahí, pero terminar. Como quieran, Palomo tiene mucho trabajo, ¿no? Siempre se han considerado que tienen mucho trabajo en todo México. Sí, sí, en toda la República y en Estados Unidos. Qué chulada, ¿no? Aparte de la compañía de Homero. Pero, bueno, entonces tú grababas todos los temas. ¿También grabaste también la de Mi Marciana? Sí. También está buena. Sí, el arreglito ahí lo hicimos. Qué chulada. Ok. Bueno, ahí te va la cosa. Heriberto, ¿actualmente qué se dedica? Actualmente. Tengo un taller de acordeones en el poniente, en el área de San Bernabé. Tengo un taller de acordeones. Entonces, soy representante de la marca de acordeones Brillington en México. También desde hace 20 años le doy las garantías a la marca. Trabajo directamente con Isaac Brillington. Y ese es mi trabajo secular. Pero lo que yo hago personalmente ahorita, después de hace tres años que me salí de con el Grupo Palomo, para dedicarme a servir a Dios, ¿verdad? Y ahora me dedico a predicar la palabra, me dedico a cantar música cristiana. Y estamos, pues he compuesto muchos temas y ahorita los estoy grabando con mis arreglos, pero con mi voz y con mi acordeón. Ok. ¿Tomaste la decisión de dejar la agrupación para unirte ya mejor a la iglesia? Sí. Bueno, no a la iglesia, sino a Dios, ¿verdad? Y tomo la decisión de dejar la música para servir a Dios, pero igual sigo tocando, ¿verdad? Sigo presentándome con música cristiana y también lo del taller de acordeones. Ok. La compañía Brillington, ¿es esto que tiene aquí en Monterrey 20 años? ¿La antigüedad? La compañía tiene un poquito más de 20 años. Yo tengo 20 años de conocer a Isaac. ¿Y cuándo llegó aquí la marca a venderse aquí en Monterrey? Pues, ¿conmigo? Hace 20 años. Sí, bro. Órale. Sí me acuerdo de la Brillington. Sí, bro. Tú hasta que este mercado. Sí. Todavía no existían las demás, que la Bópola, que la... Es que surgieron muchas marcas después, ¿no? Este... La Bópola, este... La... Es que no sé, acuerdanista. Sí. ¿Qué otra marca? Se me olvidan los nombres. Sonola, Cantabela. Cantabela, sí. Este... Anacleto, aquí también es más nueva. Tú trajiste un nuevo modelo que aún no se traía algo nuevo aparte de Gavanelli. Sí, mano. Sí, este... Yo traté de buscar otra cosa porque no me gustaba el sonido que daban mis acordeones. ¿Los de Gavanellis? Sí, yo escuchaba las grabaciones de Ramón e independientemente de la ecualización, yo sentía algo en la música que sonaba diferente. Entonces, me compraba un acordeón y no sonaba exactamente igual. Y eso... Y lo anduve buscando hasta que investigué qué era, ¿verdad? Sí. Ahí me dijo la loanda... Ana... Ay, 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 ay. Que sí, o sea, sí hacían... Sí hacían el acordeón diferente nada más para Ramón Ayala. Porque él tenía una de Ramón Ayala. La de Encadenada, la de Encadenado. La de Encadenado era de Ramón Ayala, nada más que la... 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 la customizó. Eh... pues algo así me dijo a mí Ramón. Sí. A mí me lo dijo. Esas lo hacían diferentes para... Es cuestión de la música, ¿verdad? Es cuestión de la... de la música. Tiene algo diferente. Sí. Gente. Y entonces, un acordeón comercial, pues le meten menos calidad. O sea, digamos, estándar. Yo... yo creo que... que... que ahorita ya las cosas son muy diferentes. Sí. Las cosas son muy diferentes. Obviamente que ahorita el... el cliente puede pedir que voces a mano, este... que voces de latón y que... de diferentes calidades y... y timbres, ¿verdad? Pero en ese entonces era como... casi como un secreto, ¿me entiendes? Ok. Estaba muy... 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 muy oculto. Sí, muy oculto. Dime si... si... si no estoy en... si no estoy en lo correcto. Cuando trajiste Brilhinton hace 20 años, ¿aún no había aquí en Monterrey otra marca aparte de... de... de Johnny Gabanelli? ¿O sería otra? Mmm... no... de los nuevos, no, ¿verdad? No había ni uno. De lo nuevo, no. No había nada. O sea, ¿tú te atreviste a competirle a estos grandes? Pues a buscar. A buscar el sonido. A buscar el sonido que yo estaba buscando. Que yo quería. Que el que me llenara el oído, sí. Y... ¿La marca es italiana? La marca es italiana. O sea, el acordeón es... es manufacturado en Italia y el dueño de la marca es Isaac Brilhinton. ¿Casterfilardo, cómo se llama ya la ciudad? Sí, sí, el lugar donde los hace. Me han comentado algo al respecto a ello, que... que ya la ciudad... esa ciudad de Casterfilardo... se dedica... exclusivamente a la fabricación de acordeones. Entonces... de repente... surge la idea de que cualquiera puede invertir. Es como cuando tú vas a Paracho, ¿verdad? Sí. Todo el mundo fabrica guitarros, bajos estos. Entonces... surge la... la inquietud de poner tu propia marca, ¿verdad? Entonces tú vas a la fábrica y... Quiero una acordeón y decías, ah... y... Y... mi marca propia. Y surgieron muchas marcas, ¿no crees? Bastantes. O sea, rompió un monopolio. Sí, pero está bien. Yo creo que está bien. Sí. Yo creo que... que ahorita ya cada quien tiene la libertad de... de elegir... el que quiera... pero deberían... de... de... de asesorarse... para comprar el que necesitan. Sí. ¿Verdad? Porque luego te compras uno... porque... porque es tendencia... pero tal vez no era lo que tú necesitabas. Y puedes decir, ah, el acordeón no está bueno. No es que no esté bueno. Es que no era lo que tú necesitabas. Por eso necesitan... necesitan, yo creo que más... más asesoría... para que compres de una... el que... el que se ajuste a tus necesidades. Ok. Entonces, ahorita vivimos en una época... donde hay muchas marcas de acordeón. Se me hace algo muy... impactante... porque hace 20 años... cuando estabas tú... con Brillington... no había ni una más que el monopolio... Juan de Gavanelli. Sí, había nada más eso. Aquí están los discos, compadre. Tú ves... hace... 40, 50 años... eran puras gavas... o Juaner. O Santa Marcela, ¿verdad? Santa Marcela, que es de los de Gavanelli. Sí, sí. Se me hace algo importante... que hubo una... hubo... muchas... una década... o más de una década... de puro monopolio. Sí, pero bueno... qué bueno que ahorita ya hay este... Se abrió el mercado. Se abrió el mercado... y hay opciones para... para todos... para todos los presupuestos... y gustos y necesidades. Oye, y también la... la Brillington tiene diferentes adornos... colores distintos, ¿no? Sí, sí, sí. Este... pues... ahí el... el diseñador de... he... he ayudado a Isaac con algunas cuestiones... pero... pero... casi es el que toma el mando él en... en lo de los diseños de las parrillas... y esas cosas. Yo tenía un camarada que tenía una Brillington... roja con negro. Así roja y negro. Ok. Estaba bien bonita. Dicía que era tuya... y a lo mejor si era tuya. Tal vez sí. Tal vez sí. Sí, sí, sí. Sí. ¿Y si hizo nada bonito la Brillington? Sí, la verdad sí, sí. Este... suenan muy... muy macizo. Sí, también. Muy macizo. Ok, entonces... eh... tú te dedicas aquí en Monterrey a distribuirlas. Si yo voy contigo, tú... tú me puedes asesorar para conseguir una... Sí, claro. Sí, sí, señor. ¿Tienes también en stock... ¿Hay en tu taller? No. No, no. Hay solamente una tienda. Y la tienda está en Sacramento, California. Ok. Y de ahí se distribuyen. Se distribuyen, este... eh... se venden mucho en Guatemala. Se vende mucho el acordeón de piano en Chile. Eh... este... se... se venden mucho en Estados Unidos también. Fíjate. Ok. Eh... ¿Has llegado a usar el acordeón cromática? Fíjate que sí tuve uno... ¿A poco? Tuve uno en Sistema C. Vámonos. Tuve uno... uno... Wellmaster en Sistema C. Este... que un amigo... me... me... me lo traje yo de Los Ángeles porque... no sé qué le iba a hacer él. Y lo tuve un tiempo. Y pues me puse ahí a... aprenderle, ¿verdad? A buscarle. Pero es muy diferente. No la hallaste. Sí. Sí me aprendí unas canciones. Pero no es... no es igual... saberte unas canciones porque las... macheteaste a que sepas tocar el acordeón, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es... es muy diferente. Entonces... eh... no, me aprendí... algunos temas ahí de Paulino Bernal y así, pero... pero no... como tal... aprender a tocarlo, no. Yo creo que está... está difícil. Me... me comenta... me comenta un buen amigo, Rodrigo López, el que está con Salomón Roles en el acordeón. Sí. Nito de Socorro. Que... la ventaja de la cromática, dice él que... pues... todo sale en el acordeón. Cualquier tono que tú quieras, sale en el acordeón. Nada más cambias el... te vas bajando, va. Como en la guitarra. Dices, es como la guitarra que te vas bajando. Es lo mismo. O sea, nada más... o sea, todo tono sale en la cromática. Es... es un genio el que lo hizo. Es un genio porque... haces la misma digitación, solamente te vas a mover. Sí. No tienes que cambiar digitaciones. Sí. Un genio el que hizo ese acordeón. Y la... ¿Sabes quién la trajo aquí a... al continente americano? ¿Sabes quién la trajo? No. Oscar de Hernández. Ah, sí. El que no va con conjunto de Hernández. Sí, cómo no. Él la trajo porque... dicen... es que en el viejo no se deja... no se deja entrevistar. Dicen que... que en la guerra... cuando estaban en la guerra de Vietnam... él le tocó estar en un continente... en Europa, ¿verdad? Sí. Y de ahí conoció a... este instrumento... y lo trajo después de la guerra. Bueno, después de que se... se vino a Estados Unidos... y trajo ese acordeón cromático. ¡Olé! Y luego Paulino Bernal... también la que hizo una igual y... entraron en el conjunto Bernal... y se enseñaron... la Paul Kidalia con dos acordeones cromáticas. Sí, no, muy... muy impresionante... la verdad. Bien impresionante... ojalá y un día lo... lo pueda entrevistar al señor Oscar... pero... este... no sé... es complicado... que te suelten... una entrevista... porque... son... personas que se... que se... se encierran en su mundo... ya no quieren... ya no quieren platicar con... el exterior... pero eran muy... eran unos genios musicales. Sí, como no... aportaron bastante, ¿verdad? O sea... transportaron aquella música... de Aldo Rizardi... y todas esas cosas... para lo... para que uno lo pudiera entender... acá de este lado... no, no... un gran... un gran aporte. Y son pocos... los que dominan el cromático... la mayoría de tejanos... eh... Deville Garza, por ejemplo... Sí... eh... Leonel Pulido, de los clásicos... ¿Cómo no? Este... ¿Qué otro se me escapa? Bobby Naranjo, de los... de los chachos... y muchos grupos que usaban cromática... y aquí en México... también había varios... pero la tocaban sencillita... la tocaban sencillita... Hay uno que se llama... Valerio Celedón... de aquí de... de... de Nuevo León... y tocaba la cromática... pues la tocaba... pues sencillito... no tan... no tan complejo... como Oscar de Hernández... y todo eso... No, pues tú sí sabes... yo no... yo no sé nada de eso... Yo la verdad no sé nada de eso... lo estás diciendo por un hombre... es que no conozco... Yo nomás conozco a Ramón Ayala... y a los cachorros... y a los caretes... Qué loco... No... te lo comento... para que la gente también lo sepa... para que la gente... Sí... No... es que... es bueno... Sí... Es bueno... Es... Hay que... hay que investigar toda esta información... Sí... Es historia... Lo que te digo... son puros también volados... no creas que... lo que te digo... es completamente... cierto... pero me quiero acercar a la verdad... Eso es bueno... Eso es lo que uno busca... Bueno... Ya me dio un poquito del tema... Estábamos platicando... de la compañía Brillington... tú eres el... el que se encarga de la... de la distribución aquí... aquí en Monterrey... También te dedicas a reparar acordeones... A reparar acordeones... ¿Qué tan reparación? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto reparas el acordeón? No... Pues todo lo que es mecánico... Todo... También afinaciones... Afinaciones... Cambio de tono... Cambio de aceite... Balanceo... Alineación... No... 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 Todo lo que es lo mecánico... Todo... O sea... Varillas... Borros... Sí... Todo... 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 En acordeones... De piano... Cromáticos... De... De... Deatónicos... Este... En eso... Y fíjate... A mí... Bueno... Yo tuve la bendición de aprender con Isaac Brillington... ¿Él te enseñó? Él me enseñó a mí... Oye... Oye... Este viejón... ¿A qué se dedica? O sea... ¿Él fabrica? Eh... No... 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 Él tiene su tienda... Él... Él es este... ¿Vendedor? El... El vendedor... Sí... Y también sabe moverle las... ¿Se acuerda? Ah... Sí... Pero acordeones más complicados... O sea... Acordeones gigantescos con sistema electrónico y... O sea... Otro mundo... Sí... Ok... Y... ¿La compañía inicia... Para entrar al mercado norteño? O sea... ¿Por qué? No... ¿O cuál fue la idea de Brillington? No... No... En... En el... En un principio... Todos sus clientes eran... Eh... Eran de origen europeo... ¿Verdad? Personas que... Viviendo en Estados Unidos... Pero de... Origen europeo... Acordeones cromáticos... De piano y... Ah... ¿Qué ver con el sistema? No... ¿Cómo se llama el sistema que manejamos los norteños? Diatónico... ¿Diatónico? Sí... Diatónico... ¿Es un estilo que se usó aquí ya en Monterrey? Sí se quedó... Qué raro que no... Que no hagamos un estilo diferente... ¿Va? Como el cromático... Jejeje... No llegó el acordeón... Sí... Pero... Como quiera... El músico mexicano... Este... Ha salido... Ha sabido salir adelante... Porque... Eh... Tú sabes que... Que... A veces por la necesidad... Te hace que le busques... Ahí... Hay cosas que... Que no están nada cómodas... Y que a lo mejor... En otras culturas... No se atreven a hacerlo... ¿Verdad? Por eso traen un montón de acordeones... Entonces... Uno... Aquí... El músico mexicano... Pues... Se ha sabido adaptar... Y le ha sabido sacar provecho... Exactamente... Se ha limitado... Y... Yo... Yo me quedo admirado... Como los viejones de antes... Ramón... Juan Villarreal... Eh... Sacaban tonos en acordeones... Que a lo mejor... Es... Es complicada la posición... Pero sacaban el... Sacaban el tono... Y ese es... El sabor del acordeón... Diatónico... O sea... Ese es el sabor... La respiración del acordeón... ¿Verdad? El abrir y cerrar... Este... Eh... Que no suene... Siempre para afuera... O hacia adentro... Ese es el... Es el... El sabor... Yo creo que ese es el plus... Que le da... A la música... Ese tipo de acordeón... Ok... Perfecto... Entonces... Eh... También te decidiste... También a predicar la palabra de Dios... Así es... En este caso... ¿También tienes un coro... Un grupo o algo así? No... Fíjate... Ahorita yo estoy... Estoy solo... Este... Ando solo... Y... Y... Y toco y canto con... Con pistas... Sí... Este... Pero estoy grabando más música... Este... Y... Y es... La música la utilizo como una herramienta... Para llevar... El mensaje del evangelio... Uh-huh... Hemos tenido la oportunidad... Gracias a Dios... De... De andar... En Estados Unidos... Andar en la República... República Mexicana... Ir a Guatemala... Eh... Si Dios permite... En junio tenemos una gira por... Por Suramérica... Guatemala... El Salvador... Nicaragua... Y este... Y eso es lo que... Eso es lo que estamos haciendo... Entonces... No me descarto a la posibilidad de tener un grupo... Uh-huh... Porque... Siempre anduve en un grupo... Entonces... Es... 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 Es padre, ¿verdad? Esa convivencia... Y la música en vivo... Este... Siempre es lo que he hecho... Eh... Pero no... No lo descarto... No lo descarto... Pero por lo pronto... Este... Así... Así andamos... Y este... Pues haciendo música... Que... 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 Eso es algo que hemos hecho durante muchos años... Haciendo... Haciendo música... Eso es lo que nos gusta hacer... ¿Eres evangelista? Eh... Se puede decir... Ok... Se puede decir evangelista... Perfecto... ¿Desde cuándo te hiciste evangelista? Pues tengo... Tengo tres años... Tres años... Tres años... ¿Fue inmediatamente que te saliste de Palomo? ¿Te hiciste...? No... Fíjate... Yo conocí de Dios... Siete... Siete años antes... De que me saliera de Palomo... Ya conocí a Dios... Tuvo un encuentro con el Señor... Él cambió mi vida... Me transformó... Este... Y... Y luego después... Eh... Ya cuando me salgo de Palomo... Es cuando empiezo a ir a predicar... A testificar... Y... Orar por enfermos... Y todo... Todas esas cosas... Porque es difícil dejar un oficio que... Te has dedicado toda tu vida... ¿No? Es... Bien difícil... No es difícil... Es... Bien difícil... Es bien difícil porque... En cierta manera... Tienes... Lo podemos decir como que tu vida... Ya hecha... Como... Si puede decir como una estabilidad... Eh... Lo... De si lo podemos ver de esa manera... Pero... Este... Dice... Dice... Dijo Jesús... Den de gracia... Lo que de gracia han recibido... Y eso quiere decir... Den gratis lo que gratis han recibido... Entonces... Este... Pues por amor... Por amor a Dios... Y por amor a la gente... Este... Dejamos las cosas... Eh... De... De la música secular... Y ahora compartimos un mensaje totalmente diferente... ¿Verdad? Con música de acordeón... Pero con un mensaje totalmente diferente... Fíjate que... Qué bueno que te vendiste en este... Nuevo giro... Nuevo ruedo en tu vida... Eh... Yo he notado... Que algunos... Son cristianos... Y dejan su trabajo... O la música... Y de repente regresan... Compadre... Pues no sé... La necesidad económica... Lo que tú quieras... Y los ven mal... Y los despotrican... No... No quieras la fe... Y el religioso... Y que... Eso es lo... Lo que tú vas a tener que lidiar... En un futuro... Dios no lo quiera... Que te van a ver mal... Si te... Si tú... Otra vez regresas a la... A la música... Pagana... Por así decirlo... Sí... Este... No... Pues no está en nuestros planes... No está en nuestros planes... No te digo que no nos han invitado... Si nos han invitado a armar otros... Sí... Eh... Pero la verdad... Estamos... Creo yo... Estamos en... Este... Bien cimentados... En lo que creemos... Dios ha sido fiel... No nos ha faltado nada... Este... Y lo que hacemos... Lo hacemos con... Con todo el... El amor y el... El gusto... Este... Y... 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 Pues no... No me veo yo así... ¿Verdad? Eh... Eh... Quisiera... Quisiera que Dios me diera la posibilidad de... De llevarme a más lugares... Y... Y simplemente contar lo que Él hizo con mi vida... Y decirle a los demás que también pueda hacer... Hacerlo con la de ellos... Ok... ¿Se podrá contar cuál fue la razón exacta de tu encuentro con Dios? Que dijiste hace como siete años que te pasó... Eh... ¿Cuál fue... Fue algo... Algo fuerte en tu vida? Sí, hermano... Sí... Eh... No... No puedo ser muy puntual... Pero... La verdad es de que... De que... Cuando no tiene uno... Mmm... Una buena dirección en su vida... Cuando... Eh... Quizás está perdido uno en... En cosas... Eh... Que no convienen... A veces te llevan a meterte en situaciones... Bien complicadas, hermano... Complicadas donde no... Donde nadie te puede ayudar... O sea... Le das vueltas en tu cabeza... Este... De qué manera poder arreglar algo... Y... 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 Y quizás te encuentras en la situación... En que no tienen una solución humana... Y yo creo que... Lo que le llaman tal vez... Muchos es que... Que... Que tocas fondo, ¿verdad? Eh... Yo me encontré en una situación así... Y este... Pues eso trajo mucho desorden a mi vida... En todos los aspectos... En todos los aspectos... Eh... No sabía yo a quién recurrir... Y... Yo busqué a Dios en las religiones... Pero no lo encontré... Pero... Un día... De todo mi corazón... En una habitación... De hotel... Por primera vez... Llorando y quebrantado... Sin ganas de seguir adelante... Con una depresión muy tremenda... Caigo de rodillas ahí... Y... Y le hablo a Dios... Eh... Ya había escuchado yo que el nombre de Jesucristo... Es el nombre que tenemos que invocar para ser salvos... Lo invito a mi vida... Le digo que entre a mi corazón... Y que me cambie... Y que me haga una nueva... Criatura... Apenas... Mis rodillas se despegaron del suelo... Yo sentí como una carga bien tremenda... Se cayó de mi espalda... Fui llenado con un amor líquido... Que yo no te puedo explicar... Que nunca en mi vida... Experimenté... Con una paz... Y a la vez... Un alegría... Un gozo... Que... Todo lo que yo había vivido... En las cosas... El éxito... La fama... Lo que tú quieras... Mencionar... Nunca me lo había dado... Entonces... Ese fue mi encuentro con... Con el Dios que hizo los cielos y la tierra... Y este... Y cambió mi vida, ¿verdad? Cambió mi vida... Ahorita... Para bien... Eh... Ha ido... Transformando... Todo eso... Que estaba destrozado... Lo ha ido... Este... Haciendo nuevo... Y ahorita... Esa experiencia... Porque hay miles de personas... Que se encuentran en esa situación... Que quizás... No saben a quién recurrir... No saben a quién ir... No saben qué hacer... Este... A esos... Es a los que va dirigido... Este... El mensaje que nosotros vamos llevando... Por el mundo, ¿verdad? Este... A través de la música... Y a través de la predicación... Fíjate... Creo que bueno que te abriste con nosotros... Para que... Todos... Podamos... Comprender tu... Pues tu... Tu cambio, ¿verdad? Tu transición... Y qué bueno, compadre... Porque la depresión... No se la deseamos a nadie... Porque te... Te lleva a cometer errores... Y a veces hasta... Irremediables... Sí, es algo... Es algo muy... Muy fuerte... Muy... Muy delicado... Y este... Yo le aconsejo a las personas que pidan apoyo... Siempre... Que no se queden callados... Que... Que lo platiquen, ¿verdad? Con alguien de... De suma confianza... Eh... Yo sé que este no es un programa religioso... Pero... Mi consejo sería... Acércate a Dios... Porque... Es el que te puede sacar adelante de eso... Así es... Y también la gente que... Que ve este programa... Pues cada vez vemos... Pero no sabemos qué problemas traen detrás... Esas... Así que hay que ser bueno con la gente... A veces... No ser tan fuertes... ¿Verdad? Sí... Pues hay que... Hay que aprender a... A sobrellevarnos... Oye, compadre... ¿Tienes hijos? Sí, sí... Tenemos... ¿Cuántos? Mi esposa y yo tenemos tres hijos... Este... Noé... Tiene... Veintiún... Veintitrés... Sofía veinte... Y... Y uno chiquitillo de doce... Dieguito... Dieguito... ¿Cuántos de ahí músicos? Pues fíjate que... Noé empezó... Tocando... Eh... Trombón... Trompeta... Y ahí en la iglesia... ¿Verdad? Sí... Este... Y ya no le gustó... Pero el... El chiquitillo... Este... Ya... Ya quiere el... El acordeón... Sí se ve que tiene... Sí... Y ahí el... Y el bass... Algunos... El bass... Y luego como está bien bendecido... Como que le queda más el bass... Le queda más el... El... Tocar el bass... Oye, pues qué bonito tener hijos músicos... Ojalá se te cumpla... Que ellos quieran seguir por este camino... Sí... Sí, sí... Claro que sí... Es que la música es bien bonita... La verdad... Eh... Solamente los que... Solamente los que son músicos... Solamente los que son músicos... Sabemos esa pasión que... Que se siente por... Por esto... Porque la música... La música es bien sufrida... ¿Verdad? Claro que sí... Yo digo... Tienes que tener corazón de músico... Así es... Porque no basta con que ejecutes bien... O que lo hagas bien... Tienes que tener un corazón de músico... Para soportar lo que conlleva... Ser un músico... Por ejemplo... Heriberto... ¿Te acuerdas... ¿Qué opinaba tu papá... Acerca de que te fueras por la música... Y no por el estudio... O un trabajo formal? Pues fíjate que siempre me apoyó... ¿No le importaba que...? No... No, no, no... ¿No te juzgó nadie de tu familia? No me juzgó... Este... Obviamente que... Que eso tiene que ver mucho... ¿Sí? ¿Es el apoyo? Tiene que ver mucho porque... O sea... Imagínate... Imagínate este... Que mi mamá... Estaba aguantándome desde la mañana... Con el ruedazo del acordeón... ¿Verdad? Ensayando... Ensayando... Y pues obviamente que sí se fastidiaba... Pero... De todos modos... No me impedía... Entonces... Pues eso tiene que ver bastante... Tiene que ver bastante... El apoyo... Y... Y siempre me apoyó... Él... Él me ayudó a... A comprar mis acordeones... Mi papá me ayudó a comprar los acordeones... Entonces... Si no... Él no me hubiera apoyado... Pues no... No... No se hubiera hecho nada... Fíjate que chulada... Porque algunos me platican... Aquí en la bravata que... No es que papá nunca le gustó... Papá nunca... Nunca le dio el gusto que... Que fuera músico... Aquí fue diferente... Aquí sí te apoyaron... Sí, sí me apoyaron... Y es que antes como que era bien mal visto eso... Bastante... Lo consideran... Consideran al músico... El peor oficio de todos los oficios... Pues lo consideran como el... El que se desvela... El borracho... El mujeriego... Lo peor de todos los... Los vicios... Sí, sí... Y es que... Bueno... En algunos casos... Pues hay algunos... Como fue mi caso... Pues que caemos en todas esas cosas... Y hay unas personas que no... ¿Verdad? Y que bueno... Este... Pero siempre está ahí la tentación... Siempre... Uh... Sí... Todo el tiempo... Todo el tiempo te tienta... Te tienta... A seguir el mal camino... Tú tomas la última decisión... Tú eres el que decide si vas o no vas... Así es... Pero... Sí sé lo que se siente... Bueno... Lo puedo sentir de que... Pues estás en lo grande... ¿Verdad? Todo el mundo te admira... Te ponen en tu cara... Todo lo que tú quieras... ¿Verdad? Todo lo malo... Lo bueno... Y tú decides qué agarrar... Así es... Sí... Sí... Es... Es complicado... Es complicado... Si no estás bien cimentado... Si no tienes unos valores... Este... Bien establecidos... Pues imagínate... Pero cuando estás firme... Qué bueno... ¿Verdad? Qué bueno... Así es... Que no caigas... Ok, Iriberto... Otra pregunta... Ya para casi finalizar... ¿Ese acordeón... ¿Cómo te llegó la de la... La tricolor de Ramón Ayala? ¿Cómo la conseguiste? Ese acordeón... Eh... Estaba en una tienda de instrumentos usados... En el centro de Monterrey... ¿No seas...? Sí... Sí, sí... Ahí estaba... ¿En un empeño? No, no, no... Era una tienda de instrumentos usados... Ah, caray... ¿Cómo se llamaba este tienda? Este... Creo que el dueño era... Este... Este... ¿Cómo se llama el de... 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 De liberación... ¿El Virgilio? Virgilio, creo... Si no me equivoco... Porque... No, no... No tengo la certeza... En el centro de... De Monterrey... Y yo pasé por ahí... Y lo vi... Y me gustó bastante... ¿Verdad? Pero yo no había visto que decía Ramón Ayala... O sea... Nada más vi el acordeón... Y me gustó... Y nosotros... Creo que tenía un Santa Marcela... De tres registros... Azulito... Así... Con tinsel... Así brillosito... Y este... Y unos Horner... Y le dije... Homero... Y los vendimos... Y fuimos a dar un enganche... Del... Del acordeón... Estaba carita... No me acuerdo el precio... Fíjate... O sea... Te mentiría... No sé si costó 18 mil pesos... No me acuerdo el precio exacto... No me acuerdo el precio exacto... Este... Y regresamos ahí a preguntar por el acordeón... Hicimos trato... Y hasta que lo vi de cerquita... Vi cuando... Que decía Ramón Ayala... ¿Verdad? Ya después me enteré yo... Que ese acordeón sale en un video... Sale en un video... Cuando está tocando Eliseo y Ramón... Ahí en... En... En Texas... En Texas... Que están con lentes... Ándale... Lentes Eliseo y así... Sí... Que tocan... Creo que rinconcito en el cielo... Así... Originalmente estaba en mí... Sí... Originalmente... Este... Y este... Y pues... Lo usé mucho tiempo... Sí lo usabas en vivo... Sí... Sí... Pues era lo único que tenía... ¿Y suena bien ese acordeón? No... Sí... La de Ramón Ayala... Sí... Cómo no... La tricolor... La tricolor de Ramón... Muy... Muy bonito... En mí... Ya después... Ya después... Este... Le pusimos música de fa... Porque ya compramos otros nuevos... Este... Y pasó un dato muy curioso... Le compré un fuelle nuevo... Sí... Y Don Salomón Saldívar... Que ya falleció... Que era el... Mi técnico de acordeones... En ese tiempo... Ahí en el centro de Guadalupe... Le puso el fuelle... Pero se lo puso al revés... O sea... En lugar de ponerle... Aquí... Este... Digamos... El verde... Le puso el rojo... Y no sé si has visto un video de Ramón Ayala... Creo que es el de Casas de Madera... Algo así... Sale con un acordeón tricolor... Y el fuelle también está cambiado... Está volteado... Está volteado... O sea... Pero es una coincidencia... ¿Verdad? Fue un error de que coincidió... Sí... Y yo creo que ni me había dado cuenta... Ya después que lo miré... Que estaba el fuelle... Este... Volteado... Fíjate... Pero como que era... Pues pasa... Ese tipo de problemas... Pues pasa... Son talletes que pasan ahí... En la reparación... ¿Verdad? Del fuelle... Oye... Pero ese cuadro... Está especial... ¿Tres registros? ¿No? ¿O cinco? No... Cinco registros... Cinco registros... Sí... Fíjate... Sí... Sonaba muy bonito... Yo pienso que... Alguien te daría mucha lana por ahí... Si traía... Si traía fuera tuya... Ah... Si no... Pero ahora le va a dar a Cris... A Cris... A Cris... Está bien... A Cris la vende... Oye... Pero no se lo ve... No se lo he visto... No... Dice que... La está reparando... ¿Ah sí? La tiene guardada... Mi compa... Ah... Ok... Usa otra gavanilla muy bonita... Pero... Ok... Esa la tiene guardada... Dice... Eh... ¿Compas? ¿La vendes? No... No... O sea... No la vendo... Está bien... No... Está bien... Se quedó con un buen amigo... Le agarró a Valor Sentimental... Sí... Con la voz gemela de Romo Nayela... Sí... ¿Verdad? Sí... 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 Es la voz gemela de Ramón Nayela... ¡Órale! Está bueno... O sea... Lo que representa a Ramón Nayela... Sí... El concepto... El concepto... La imagen... La imagen... La imagen y las voces que ha manejado Ramón... Exacto... Ok... Pero bueno... Pues... Eh... Heriberto... ¿Pasó algo de qué platicar aquí en la entrevista que se me había pasado? No sé... ¿Un detalle? Pues no... No creo... Este... ¿Quién te corrió de pal... Ah... No te creas... No... 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 Quedamos bien... Quedamos bien en todo ese... En todas esas cosas... Este... Quedamos... Quedamos bien... No hubo ninguna pelea ni nada de eso... Y hablando de... De regalías... De los dineros perdidos... De los dineros perdidos... No te creas... No, compadre... Qué bueno que... Que viniste aquí a La Barabata... Eh... Este programa especial para ti... Heriberto Guía... Que vino aquí... En esta ocasión... Para presentarnos su vida... Su testimonio... Y demás, compadre... Me dio mucho gusto saludarte... Y que hayas venido aquí a... A Monterrey... Bueno... Pues eres de Monterrey... Perdón... Sí, no... Pues gracias a ti... Y la verdad es que... Es un buen programa... Gracias... Porque... Educa... Educa... Por ejemplo... Como yo... Que ignoro tantas cosas de la música norteña... Aprendemos... ¿Verdad? Aprendemos... Y... Pues vemos bastantes biografías... Y creo que es un antecedente... Un precedente... Que queda ahí guardado... De... De... A manera... Como te digo... De biografía... De... De cada uno de los que han... Este... Aportado su granito de arena... En la música... Eh... Norteña... Que... Que esperemos que no... Decaiga y que siga adelante... Ojalá... Eh... Dios te oiga... Y... Esto se cumpla... Amén... Amén... Ahí quedó amigos... Saludos a todos ustedes que vieron el programa... Y esperen o veas en La Barabata... Ahí quedó amigos... Gracias Heriberto... Ahí quedó...